¿Cómo triunfar de huevo a huevo? Esto me costó dos años de recopilación. Si tú quieres el éxito, tienes que hacerlo de huevo a huevo. ¿Por qué? Porque te jodes, si no. Ya tenía aproximadamente un millón de dólares. A los 28 años yo hice mi primer. A los 28 años. ¿Cada cuánto tiempo usted regala un auto? Cada 10 años. Pensaba que había empezado en el Canal 4. Y no, empieza en el Canal 2. A mí me llegaron a decir, lo digo en el libro, la BD televisiva. Porque yo salía de un cabare a otro. Roberto Mano de Piedra Durán. ¿Qué significa para usted? Primero, y yo tengo estos micrófonos de solapa. Y en un momento que está hablando Bob Baru. Y Durán se me acerca así, aquí al micrófono. Viejo, ¿me puedo tirar un peo? Usted acusa al que era el apoderado de aquel entonces. Carlos Eleta, del Cholo Durán. De que él tuvo culpa de que el Cholo perdiera la revancha con Leonardo. Pero que eso es muy obvio. Flow en la Música. Eso para mi gente, bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito. ¡Barto! Tú sabes que estoy contento, ¿verdad? Ya, estamos felices, compa. Estoy muy contento. Tengo un nube de la garganta, hermano. Yo no sé si en esta ocasión tú vas a hacer la presentación correcta. Porque es que nada de lo que tú hagas va a ser suficiente. Me va a quedar corto. Me va a quedar corto. Me va a quedar corto. ¿Quieres hacerla tú? No, no sé. Me siento nervioso. Bueno, yo lo voy a hacer un poco más sencilla que la tuya. Claro. Pero a la vez, honesta. Definitivamente. Señores, yo sé que muchos de ustedes tienen diferentes ídolos. Personas que ven aquí. O de repente mentores. Este es el mío. Y se llama... ¡Juan Carlos Tampia! Buena, buena, buena esa, buena esa. Muchas gracias. Estamos... Oye, tú me advertiste que iban a hacer una presentación que yo no me asustara. Sí, exacto. Con todo y eso me asusté. Yo se lo dije. Yo se lo dije. Eso es un caliño, pero profesional. Yo se lo dije. Quiero que sepas que Sandra... Tú para qué tienes un micrófono ahí. Cualquiera de nosotros te está... No, uno me dice... No, uno cuando empezó a trabajar con nosotros nos dice... Yo tengo que ecualizarte porque tú tienes que tener el volumen de tu micrófono bajito. Lo más bajito posible. Tú debes estar al 20. Sí, sí. Y una cosa ha sido Julio Sáenz. Yo al 70 más o menos. Sí, 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 totalmente. De hecho nosotros... Pero yo muy contento, muchachos, de estar aquí con ustedes. No. Y yo soy un libro abierto. Pregunten lo que quieran. No, el honor de nosotros. Por ahí Sandra le dijo... Apenas le hicimos una presentación, una oportunidad que tuvimos de entrevistar a Sammy y Sandra. Sandra se quedó como que... Oh, tú no vas a... Hay que contratarlo. Hay que contratarlo para anunciar los pindines, para poner los bailes típicos, animador. Sí, hombre. Y yo, wow, no, 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 ese es el galillo, ese es el galillo. Sammy y Sandra son muy amigos nuestros. De verdad que... Un abrazo a Sammy y Sandra también. De verdad que muchas gracias. Mi hermano es el padrino de su primer hijo. Wow. Hermano Raúl, Peyullo. Así es que, bueno, hermano, a la orden siempre ustedes disparen que yo veo como... Y yo le digo a la gente, la gente que nos está viendo, que está empezando, que se va a sentar, va a agarrar su popcorn, su sodita, su bebida. Que prepárense para unas... Yo digo que de repente unas tres horitas, porque hay que dividir... ¿Qué pasó? ¿Tú sabes cuánto facturo yo por hoy? ¡No! Así tampoco, ¿ah? No, no, pero es broma, es broma. A mí estamos... Facturen, vamos a levantar, muchachos. No, no, facturen ustedes, facturen ustedes. Me he preparado el ya, pico, porque ya está, salí fuerte, ¿cómo? Sí, va a salir fuerte. No, dale, el tiempo que quieras. No, pero muchas gracias. Es broma, es broma. El tiempo que usted está aquí compartiendo con nosotros para su honor. Yo me siento como en mi casa. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido al pueblo también. Usted dice que es del pueblo. Este programa es del pueblo, para que sepa. Te voy a explicar por qué soy del pueblo. Cuando tú solamente has estado en escuelas públicas, ¿Quiénes son tus amigos? El pueblo. El pueblo. El pueblo es el que va a las escuelas públicas. Yo nunca he pisado una escuela privada. Mis hijos, las mejores. Porque esa es la idea. Salir del ambiente donde tú estás y traspasarlo. Por eso el libro le puse ese nombre. Entonces, yo soy... Bueno, yo decía los otros días en otro podcast que la película de Anthony Quinn de Sorba el Griego, cuando a él lo van a escoger para alcalde, que era un obrero, un... ¿Qué yo diría? El tipo que pisaba las uvas. Él dijo una expresión en inglés que a mí se me quedó grabada en ese momento. Él dijo, I smell... No. I smell the people and the people smell me. O sea, yo huelo a pueblo y el pueblo huele a mí. Entonces, ese es un hombre. Yo soy... Oye, yo jugaba a béisbol en Chitrés con la gente que fue a la... Los que juegan a béisbol no son los rabis blanquitos. Tú lo sabes. Es la gente de pueblo. Entonces, lo que uno tiene es que es superarse. Y yo me siento muy orgulloso a decir que yo soy institutor, por ejemplo, del Nido de Águila. Y cuando nos graduábamos, 500 personas. Hoy día en una escuela privada se gradúan 50, 60, 80. No, en el instituto éramos 400 y 500 graduados. No, y maestro, hay que también ser sinceros un poco. La calidad de educación de las escuelas públicas se ha ido deteriorando con los años en Panamá y en toda Latinoamérica. Pero siguen habiendo algunas. El Nodo, por ejemplo. Yo tengo muy buenas referencias del Nodo. Y el instituto, por supuesto, en nuestros tiempos. Además, había muy poca oferta de escuelas privadas. Claro. Es decir, las escuelas privadas se contaban con hoy día y cualquier cantidad de escuelas privadas. Hay una buena y como muy grande. Así es. Usted siempre ha dicho que usted se siente chitreano. Sí. Bueno, la razón es porque yo desde los ocho años viví en Chitrea. Mi padre lo nombran notario de la provincia de Herrera. Y nos tenemos que trasladar a Chitre. Yo nací en Panamá. Yo soy cédula ocho. Pero tú no tienes que tener cédula seis para querer a Herrera. Exacto. Y yo me siento chitreano y me siento herrerano. Así es. Y si me hubiera quedado en Chitrea, a lo mejor yo creo que yo hubiera subido a representar a Herrera en la mayor. Yo llegué a estar hasta, en mi tiempo se llamaba Intermedia, que es la juvenil. Correcto. Hoy día. Y yo era pitcher y fielder porque era buen bate. Y tú sabes que cuando tú estás pelado y eres buen bate, te ponen a jugar cualquier posición. ¿Quieren escuchar una anécdota? Sí, claro, por favor. Yo creo que no la he contado nunca. Yo tendría como 16 años y teníamos la selección en Chitrea y nos invitan a jugar en Los Santos. Y yo tenía una noviecita en Los Santos. En Chitrea, en mi tiempo, había pocas mujeres. Había que ir a las tablas o a la villa de Los Santos a buscar muchachas. A recorrer. No, es que no hayan bonitas. Eran pocas. Éramos muchos hombres. Entonces yo tenía una noviecita en Los Santos. Y le digo, mami, el sábado no te pierdas. Iba a lanzar, imagínate. No te pierdas que voy a lanzar. Y yo, bueno, entusiasmado. Y mi catcher era Kirri Aparicio. Yo no sé si vive. Ojalá viviera porque era más o menos contemporáneo conmigo. Y me dice, Kirri, tú disparas fuerte. Yo tiraba duro. Dispara fuerte que, oye, hermano, pero cuando tú vienes pedido en la Verónica, nada te sale bien. Esos son días que nada te sale bien. Hermano, y volví a tres jugadores. Abriendo el partido. Y a todo esto yo con la... Digo, que voy a impresionar a... A mi novia. Y voy a sacarle la de estadio. Chuleta. Y me saca el director, el manager del equipo. Me dice, Juan Carlos, hoy está mal verte para el right field, para el jardín derecho. Van a meter a otro pinche y saca por mi bate. Hermano, en la primera pelota que batean es para mí. Tropiezo, me caen. Ah, maestro. No, no, pero tú te puedes imaginar. Eso me pasa a mí a los 30 años. Yo digo, bueno, esto le pasa a cualquiera. Pero a los 16 años, la vergüenza. Yo me vine caminando de la Villa de los Santos a Chitrés para castigarme, autocastigarme. Son como 6, 7 kilómetros. Y yo me acuerdo que yo iba caminando y se para al lado mío, en un convertible, Augusto García, el que le decían Onassis. ¡Oh! Fíjate que te estoy hablando historia. Era novio de su esposa, de la que fue su esposa. Ya Augusto murió. Augusto era mayor, que vivió como unos 7, 8 años. Que podía tener en un carro convertible, porque por eso le pusieron Onassis. Él siempre vivía como millonario, tuviera o no tuviera. Y me dice, ¿qué pasó, Fulito? Y yo venía hasta medio llorando. Me dice, súbete, cuéntame. Y le cuento la historia. ¿Y sabes lo que me dice? Tú eres un tipo afortunado. Yo, ¿por qué? Eso pasa una vez en 10 mil casos y más nunca se va a pasar. Fíjate tú, esto es una experiencia bien positiva. Claro, claro. A mí se me quedó grabado. Y tuve la oportunidad de contárselo a él como 3 años antes de morirse. ¿Por qué él no se acordaba de ese incidente? Pero para que tú veas que te salen las cosas. Hoy día a mí cualquier cosa yo me río. Claro, definitivamente. Así mismo. Y de esa historia, maestro, a mí me impresiona ver su video, ver su entrevista. Usted mantiene una agilidad mental para recordar detalles. No crees que estar rápido ya. No, no. Y usted se mantiene... O sea, hay que entender, la gente tiene que entender que el maestro tiene 50 años en el negocio de la televisión. En enero cumplimos, sí. Y 82 de año. Gracias. Usted mantiene una agilidad envidiable hasta para gente de 30 años. No, no. Bueno, antes era más. Es decir, es como si tú me dijeras si mi potencia sexual es la misma. No. Todo se va perdiendo. Claro. Y el ser humano es tan... tan sabia, la naturaleza, que tú te vas preparando para todo. Obviamente. Para todo. Y créeme que va mermando. La razón de yo haberme retirado de los comentarios hace dos años es precisamente porque ya mi agilidad mental no era la misma, mi memoria no es la misma. Yo a lo mejor me voy y dejo el celular y el libro este me voy y a lo mejor me acuerdo mañana a dónde... Pero trato, trato de usar la mente. Yo hago muchos juegos mentales. Ok. Por ejemplo, yo juego mucho en televisión, póker, en solitario. Y eso, aunque no lo creas, mantiene tu mente despierta. Agil. Imagínate si se la despierta un viejo, imagínate qué le podía pasar a usted. Mi mamá siempre me decía que cuando uno tenía... Es como si te tomara una viagra. Claro. Tuviera así el práctico. Además se parece que cuando uno se va a jubilar tiene que tener un hobby. Y además siempre hace crucigrama, juegos en Sudoku. Todo eso es buenísimo. Porque si no tienes nadie, te sientas como, disculpa la palabra, como un viejo, después retírate a casa, en casa que te caiga la edad, la mente se ve la misma. Yo no he dejado de trabajar, yo sigo trabajando cuatro horas diarias. Yo soy el motor económico de mi empresa. y yo creo que el día que yo me siente en una mecedora, estoy sencillamente esperando la muerte. Ya la estoy llamando, búscame. Entonces uno lo que tiene que hacer así, no, lagarto, vaya a buscar otro, pero déjeme a mí un rato. Dame un chance todavía. Sí, sí, dame un chance. Maestro, ¿cómo fue su infancia en Chitrés? O sea, su infancia en general, ¿cómo era eso? ¿Cómo era? ¿Qué recuerda de esos tiempos? Yo tuve una infancia muy, muy, muy feliz. Yo te diría que muy feliz. No tuve, bueno, los primeros ocho años tú no tienes conciencia. Yo llegué siendo un niño a Chitrés. Yo hice cuarto, quinto y sexto grado de primaria en Chitrés. Y los amigos en el interior, bueno, siempre, aunque ahora parece que no pasa así, pero en ese tiempo el interior era mucho más sano que la capital. O sea, se hablaba de robo y decía, eso pasa en la capital, en el interior no pasa. Tú podías dejar el carro abierto y no pasaba nada, el auto. Y yo tuve una infancia muy buena porque fui muy, muy deportista. Ok. Entonces yo jugaba fútbol, basquetbol. Mira, yo jugaba, nosotros teníamos un equipo que se llamaba Palo Fuerte y en la manilla poníamos PF. Nos pusieron peo follado. Pero eso es el interiorano. Claro. A mí me decían pelusa porque en Chitrés todo el mundo tiene sobrenombre. Así es. Y la gente no lo, tú dices ni que quién es Alberto Rodríguez. Nadie sabe. Ese culo de pollo. Así mismo, con esa poeda. Poeda lo sabe. Es que había un personaje que le decía el culo de pollo. Sí. Pero nadie sabía cómo se llamaba. ¿Ves? Entonces, Chitrés era muy sano, muy... Pero el problema se da, no el problema, la diferencia se da cuando yo voy para la secundaria que mi abuela, como yo era su consentido, le pide a mis padres que yo me venga a Panamá a hacer la escuela en Panamá. Entonces, yo me separo de cinco hermanos, nosotros somos seis en total. Me separo de ellos, me separo de mí, de mi grupo de amigos y solo disfrutaba los tres meses de vacaciones. Ahí era donde practicaba los deportes y hacíamos todo. Pero muchos citreanos veníamos al Instituto Nacional. Ok. Nosotros montamos en el Instituto un equipo de softball que ganamos invicto. Se llamaba Plebe Interiorana. Nada más éramos gente del interior con los tipos de la capital. Claro. Y cuando jugaban fútbol, en ese tiempo los dos equipos más fuertes eran Instituto y Artes y Oficio. Ok. Instituto y Artes. Cuando jugaba el Instituto en el Arte yo no iba porque siempre había pelea. Ah, usted no era de pelear. No, no. Hermano, si tú no eres de pelear en el barrio, te toca en el fuaso. Buen punto. Sí, señor. Tú tienes que pelear aunque pierdas. Claro, claro. Para que te respeten. No, no. Yo tuve que pelear varias veces. Pero en el arte, como era su terreno había más gente. Pero yo sí iba al Instituto Nacional porque nosotros éramos más. Y teníamos un profesor que le decía loco ser. Estaba loco. Y entonces los artesanos dijeron loco ser, loco ser. Y él decía muchacho al ataque. Y nos tiraba a pelear con los artesanos. Estaba loco. Totalmente. El profesor se llamaba Luis Ser. Y le decíamos loco ser porque estaba totalmente loco. Entonces, por supuesto, yo a lo mejor me tenía chequeado. Deja que te venga al arte. Ajá. No me pescaron nunca. Nunca. Menino dormido. Además, yo me crié en calle 14 Oeste. Ok. Santana. Entonces, estoy hablando de barrios muy populares. Tengo amigos de esa época. yo vivía enfrente de la barbería Polanegri. Enfrente de la cantina Panameñista. Todos los fines de semana había peleas. Y yo en palco, hermano. Ahí mismo viendo toda la pelea. Qué locura. No, no. Es que, hermano, si tú vives en esos barrios, tú tienes que ver de todo. Y el primero que venía algo, tú tenías que pararle. Respétame o si no, nos agarraba. Y cuando tú te agarrabas, aunque te dieran tu puñera, te respetabas. Claro. Porque saben que no podía meterse contigo. Además, tú te haces amigo y yo tenía un amigo que era un monongo así como de seis metros. Bueno, mi chofer es el leñador Pineda. Por si alguien quiere salir a hacer guato. Por si la moca. Sí, sí, sí. Sí, yo, pero son gente feliz trabajando con nosotros. Claro, no como no. Son gente, porque yo trato muy bien a mi empleado. ¿Cuánto el conductor que está allá afuera, suyo, su chofer, ¿cuántos carros ya tiene? Uno, porque él no llega ni a los diez. Él al tercer año. ¿Cada cuánto tiempo usted regala un auto? Cada diez años. Cada diez. A cada empleado. ¿Tiene uno él? Él tiene uno porque tiene menos de diez. A los tres años se lo dimos. No a los diez, a los tres años. ¿Hubo excepción con este? Hubo excepción porque es mi chofer. Sí, exacto. A lo mejor vas a decir que igual Carlos, a lo mejor el chofer. No, 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 no. Yo en esa zona no voy. No, no, no. Sí, sí, no, no. Ahí no, ahí no. Yo tengo, aquí se puede abrir. Sí, sí, claro. Yo tengo una anécdota con Lincoln McClough. ¿Te acuerdas de Mr. Panamá? Sí, claro. Lincoln McClough, que para descansar él era mi director técnico y yo quería mucho a Lincoln. Y cuando yo empiezo el programa yo estaba soltero, yo estaba en mi transición de mi primer, divorciado mi primer y estaba libre, no conocía ni siquiera a Carmen. O sí, ya creo que éramos novios. Y los viernes yo me arrancaba con Lincoln y Lincoln decía, Chips, con usted yo voy a todas partes porque yo puedo pedir lo que sea. Y un día lo paso a recoger como a la una de la mañana a TV2. Y yo tenía un Mercury, no me acuerdo. y había un grupo de gente, tú, más de antes, tú sabes. Sí, 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 estamos claros. Y entonces yo veo que hacen así y Lincoln hace así guay y se monta. Yo veo que la gente y yo arranco y echo para atrás y bajo el vídeo. No es el negro al blanco, es el blanco al negro. Por si la boca, para que no pensaría que no piense mal. Siempre van a decir el negro es el que va. Es el que está dando. No, 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 no. Es el blanco al que está dando. Rápido para joder, maestro. Rápido para joder. Sí, yo soy rápido. Cuéntame, Bardo. Óigame, ¿cómo triunfar de huevo a huevo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este manual de vida ahora? Yo te contesto ¿por qué no ahora? Antes no hubiera tenido la experiencia que tengo hoy día. A los 40 años yo no tenía probablemente ni el 20% de la experiencia que yo estoy trasladando ahora. Esto me costó dos años de recopilación. Aquí hay muchos nombres que yo tuve que investigarlo de gente que se me había olvidado los nombres porque acuérdate que esto es un recuento de todos mis trabajos por toda América Latina y por España. Entonces tuve que llamar a mucha gente hacer esfuerzo en gente inclusive un poco más joven que yo que en esos tiempos era muy joven para recordarme de muchas anécdotas y verificar muchas anécdotas. ¿Por qué? De huevo a huevo te voy a explicar por qué. El éxito, si tú quieres el éxito yo lo comparo como cuando el médico te diga tienes cáncer y tienes que superar ese cáncer tienes que eliminar ese cáncer así yo veo al éxito tienes que hacerlo de huevo a huevo ¿por qué? Porque te jodes si no. Me explico toda, toda persona puede lograr el éxito pero tiene que hacer cosas sacrificios muy difíciles mientras como me dice a mí un día un compañero mío del Instituto Nacional teníamos como 50 años de graduado y él ya se había jubilado y me dice Juan Carlos lo que pasa es que tú has tenido mucha leche mucha suerte y yo me quedo así Chusa yo he tenido 50 años de suerte el huevo tienes tú o sea mientras mientras yo trabajaba 16 horas tú eras un empleado de una empresa y te jubilaste ahí tú a las 5 de la tarde podías hacer lo que no, no yo trabajaba 14 horas eso no es suerte hermano la suerte te la das tú el ser humano es el arquitecto de su propio destino y lo he probado en las buenas y en las malas y te pongo este ejemplo esto me pasó a mí hace algunos años una de mis secretarias llega con un arañazo aquí le digo ¿qué te pasó? yo pensé que había tenido una pelea con el marido ay no señor es que mire yo venía por San Miguelito y como tenía poca gasolina apagué el aire acondicionado bajé los vidrios y un tipo me arrancó el collar yo le dije mamita tú produciste eso el aire acondicionado no solamente es para refrescar es seguridad si tú ves un vidrio el el los seguros puestos tú tienes que romper ese vidrio para sacar el ladrón no es pendejo va a decir se lo quito a uno que no tenga aire y tú lo provocaste ¿usted cree? claro que creo es como si tú mañana vas a una fiesta de hombres solteros con minifaldas te van a agarrar el fofo totalmente ya está listo para la foto así mismo tú buscas el éxito mira vamos a entrar en profundidad claro por favor en profundidad el ser humano no es más de todo lo que en el día piensa esos tipos que salen con pensamientos negativos que todo está mal que inclusive tú le tocas el pito y se va a agarrarse a trompada lo primero que tienen que hacerse es una lavativa mental conocen ustedes el término lavativa esa enema que te ponen a ti para sacarte el mal de estómago bueno te la tienes que poner en la mente y sacar toda la porquería que tú tienes en la cabeza e inyectarte pensamientos positivos y tengo buena salud como aquí mi amigo buen look correcto correcto barto y tengo mi estudio tengo esto y no estoy jodido y eso te da la posibilidad de crear más cosas llénate de pensamientos positivos porque porque vas a actuar en base a lo que tienes aquí pero si lo que tienes es caca es como por ejemplo en los tweets tú escribes un tweet y tienes 10 cuestiones buenas pero de repente tienes 15 malas gente amargada mira yo puse esto a la venta para que vean lo que es la gente de donde sacan las cosas yo puse esto en la venta al cliente más antiguo que yo tengo que se llama super 99 tiene 33 o 34 años de ser mi anunciante tiene 50 sucursales está en las 50 en la farmacia de las 50 y sabe lo que me dijo un tipo yo sé porque usted se lo puso a super 99 porque ahora martinelli se los compra todos y a los 3 días usted sale ya vendí todo hay que hacer otra edición mira tú la mentalidad este tipo lo que tiene todo es caca en la cabeza entonces el que va a decir no bueno esa es una situación yo te lo planteo en esa forma tú tienes que romper el círculo donde tú estás e inclusive el círculo que te rodea claro manzanillo que te da problema que te trae problema apártalo que el amigo que tú tengas solo te dé alegría y felicidad esa es la receta y usted dice en una entrevista que me quedó grabado recientemente porque la vi hace dos días dijo la contraparte del éxito no es el fracaso no es el fracaso es quedarse donde estás es el conformismo conformismo exacto es quedarse donde estás bueno en el libro hay un ejemplo exacto cuando yo salgo a vender enciclopedia mal entrenado una semana sin vender yo podía haber hecho unas 50 presentaciones y yo dije yo la verdad es que no sirvo yo pensaba eso y afortunadamente me encuentro con este señor que era el gerente general de centroamérica del caribe y me dice hazme una presentación me dice tú con eso no vende ni camote me dijo así no vende y me dio el primer win-win o sea hoy día la palabra win-win ganar ganar pero yo la tuve a esa edad a los 19 años te voy a dar 100 dólares el tipo confió en porque me vio fulito me vio panameño y necesitaba vendedores panameños y él dijo aquí hay material te voy a dar 100 dólares en ese tiempo eran como 1000 dólares ahora yo te voy a entrenar y sirvas o no solo si pero dame una semana para entrenar el viernes que termino me dijo vaya salga el lunes el lunes yo salgo mañana me fui a Betania hermano a la una de la tarde hice mi primer venta a las cuatro de la segunda y tuve casi cuarenta y tantos días vendiendo una enciclopedia en ese tiempo pagaban 39 dólares de comisión por enciclopedia multiplica eso por cuarenta esto era una fortuna ¿para cuántos años tenían ustedes maestro? 19 pero antes de eso y no es que queremos desglosar aquí el libro pero usted dijo vámonos profundos si no va lo que quieras ok perfecto antes de eso usted trabajaba para su papá es correcto es correcto yo empecé como mensajero de mi padre mi padre mira mi padre fue un fenómeno muy especial que mi hermano y yo pues somos dos hermanos hombres decidimos no imitarlo sino sacar el talento de él pero las cualidades de mi madre mi padre era un hombre gozador de la vida él recibía hoy mil dólares se los dilapidaba llegó a tener 10 12 caballos en el hipódromo en ese tiempo en Juan Franco cuando le ganaba un caballo la parranda duraba dos días entonces nosotros veíamos esto de chico y decíamos esto no puede ser mi padre es más yo terminé manteniendo a mi padre porque mi padre le da enfermedad muere muy joven a los 62 años entonces pero mi madre que era la maestra de escuela la que llevaba el peso la que nos enseñó puntualidad la que nos enseñó responsabilidad y mi hermano y yo dijimos no las cualidades porque mi padre era un gran vendedor vamos a heredar las cualidades de mi padre vamos a aprovechar pero la responsabilidad de nuestra madre entonces eso 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 es lo que ha sido nuestro norte entonces nosotros decidimos romper el molde y decir sabes que y en mi tiempo bueno yo decía que yo era mensajero de mi padre a los 14 años yo salí del instituto nacional a las 4 de la tarde porque había doble jornada y me iba a la oficina de mi padre quedaba en avenida central por donde está el bazar imperial yo no sé si se acuerdan o no de ahí yo me iba a catedral al correo al apartado para ver si había cheque porque a mis padres le pagaban de fábrica él era representante de fábrica extranjera iba a llevar pedidos a la colonia hebrea a que lo firmaran que mi padre había vendido y me pagaba 5 palos por semana eso era un billete yo tenía 14 años entonces yo le pedía que me lo pagara en un solo billete ok porque cuando yo llevaba a mi noviecita al cine yo pagaba la taquilla con 5 balboas y decía Juan Carlos mueve billete parejo 5 palos 5 palos claro pero eso lo hacía yo por 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 chiquillada molestar y cuando yo me graduo yo me meto a la universidad nocturna de noche para trabajar de día con mi padre él tenía dos vendedores y yo empiezo a ser el tercero y a los tres meses yo quedo vendiendo más bueno yo era el hijo del dueño eso también es mucha es una ventaja y yo quedo vendiendo más y en ese tiempo ponle tú que podía ganar 800 dólares al mes eso era un billete era un billete multiplícalo por 10 en los años 61 multiplícalo por 10 y mi padre me pagaba 200 y los otros 400 porque es que él decía que si me pagaba los 800 me podía corromper yo no era mayor de edad la mayoría de edad en ese tiempo eran 21 años a los 21 años ok no eran 18 entonces yo se supone que era un menor de edad y yo esperé y lo que hacía mi papá fíjate quizás esto no lo escribí en el libro porque mi padre agarraba por ejemplo y me decía porque yo le decía ya yo vivo solo estoy en la universidad tú no me mantienes págame igual que los demás claro no te vas a corromper bueno era cuento digo pero con la plata que estaba ganando claro o sea que usted usted sabe que era cuento de su papá yo creo que había una combinación de las dos cosas pero ya estaba ganando bien en ese entonces estamos hablando casi 8 mil dólares así es el poder adquisitivo bueno tú ganas 8 mil dólares no para nada estamos en el 2024 no 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 pero en el 2000 no en ese tiempo eran 800 las 8 mil no si claro pero al cambio no pero si hacemos la conversión la conversión no crea yo creo que era mucho menos pero bueno pero si yo me acuerdo que ganaba 800 dólares entonces mi padre me decía ok vamos a hacer una cosa este mes él como le llegaba mucha muestra por ejemplo estaban de moda los jeans como a veces le llevaban 50 jeans pero para que no pagaran impuestos para que pasaran como muestra le abrían un hueco aquí y venía el jeans con el hueco me explico te voy a dar esos jeans ingéniate yo me iba al Army Navy y compraba una calcomanía de pana mi abuela me lo cosía los únicos jeans que tenían leones y vaya al vendedor usted maestro pero espérate eso salió y me los arrancaban yo los vendía en 6 dólares 5 dólares me los arrancaban porque eran únicos claro pero era para tapar el hueco hermano mi abuela era muy cómplice mía por ejemplo una vez le llegaron 100 yoyos eso de tú sabes lo que y el yoyo usaba batería y tenía un péndulo que al tocar se prendía entonces yo le pongo el negocio a mi abuela abuela préstame tanto ella tenía un frasco enorme de centavos coger el frasco de centavos a comprar batería y yo en santana vendiendo el yoyo hermano a un palo me lo quitaban a un dólar y me quitaban el yoyo y yo 100 yoyos sacaba 100 palos a mi me llegaba a decir mi padre fuego porque donde yo llegaba arrasaba con las muestras arrasaba hasta que yo llegué y le dije mira o me pagas o me voy a trabajar a otro lado y yo creo que fue una de las mejores lecciones porque mi padre me dice como papá si allá no funciona acá tú sabes que funciona y me dio la oportunidad porque él me dijo si no regresa acá fue como una especie de licencia ajá si y me dio la oportunidad y bueno fue el éxito que ustedes ya ya conocen si con la enciclopedia claro y hay que darle un contexto a los jóvenes que nos van a ver y ahora mismo el internet es una cosa que tú te metes al internet y tú buscas de todo antes la enciclopedia yo recuerdo y todavía tengo los tomos de enciclopedia en la casa porque no se pueden votar ese era el google el google de nosotros los tomos habían como 60 tomos con todas las letras es una cosa impresionante déjame explicarte por qué se hizo fácil la venta o para mí se me hizo fácil la venta de enciclopedia primero porque tenía dos opciones si no tenía en la enciclopedia tus hijos tenían que ir a la biblioteca a hacer sus investigaciones sus trabajos y eso era un riesgo porque podían quedarse hasta la noche o sea yo fui estudiante de ir a la biblioteca cuando estaba por la presidencia que aquí no hay nadie que se acuerde de la biblioteca se podrá acordar cuando estaba por el legislativo ajá no no yo iba cuando estaba por la presidencia a la biblioteca entonces tú le planteabas a un tipo nosotros llegábamos a rebatir todas las opciones que te ponían para no comprarte la enciclopedia los retos a que me pongan opciones ustedes ponme una visión donde lo voy a guardar los tomos son muy grandes no tienes espacio no tengo espacio si a ti mañana te tocan la puerta tú abres la puerta no hay nadie hay una caja que dice enciclopedia británica tú la vas a dejar porque no tienes espacio ah bueno entonces el espacio no es problema ponme otra objeción no tengo la plata ahora mismo no tienes la plata pero vi que fumas sabes cuánto estás invirtiendo tú en cigarrillos en ese momento 40 centavos 40 multiplícalo por 30 más o menos 12 dólares al mes eso es lo que cuesta la mensualidad de enciclopedia que prefieres tú tu vicio o la ecuación de tus hijos ponme la que quieras no no aquí no vamos a terminar hermano el hombre te la va a vender hermano donde está donde está para comprársela ya donde está oye teníamos una técnica cuando te abrían la puerta poner el pie para que no te la piernas como lo te tío de abajo hermano escúchame como lo te tío de abajo maestro usted llegó a hacer eso por poner el pie y todo por supuesto tú pones el pie disimuladamente claro pero yo tenía un arma secreta que no la tenía acuérdate que estamos hablando de 1961 empiezo yo a vender en el siglo medio y yo tenía una una ventaja la mayoría de los vendedores eran extranjeros venían gente de paso se entrenaban vendían vivían algunos se quedaron acá y había pocos panameños yo lo primero que decía yo soy panameño entonces al escucharme mi forma de hablar ya se les quitaba porque pensaban que el extranjero como que les iba a envolver exactamente entonces a mi me abrían ese era el primer filtro si ya ya era el primer filtro continuando la historia usted llegó a ser gerente de esa compañía pero déjame explicarte y esto es una lección para los vendedores cuando tú vas a vender algo esto porque acuérdate que yo he sido gerente de venta de muchas empresas de varias empresas y he trabajado con vendedores además yo tengo el olfato para detectar al buen vendedor con los años la experiencia te lo da ¿qué hace un vendedor? le vende a su círculo familiar primero le voy a vender a mi tío a mi primo al vecino y terminó ese círculo y ya no sabe qué hacer yo me iba a la cresta primero a buscar billete en la cresta es muy poco probable que me digan no tengo plata porque si no le hubiera dicho entonces ¿qué hace viviendo? meté a al chorrillo calle 26 ¿no? primero una vez saliendo y ese mercado era virgen la gente no se atrevía a visitarla y la gente que tiene plata es igual que la gente que no la tiene son exactamente igual y para efecto de necesidad de sus hijos ahora lo que te encontraba ya después es que te decías yo la tengo pero no tiene la nuestra hay que ver la nuestra imagínese las dos opciones que puede tener su hijo ¿me explico? tú ahora tienes Google y tienes ¿qué otra? Wikipedia bueno Google Wikipedia sí hay una infinidad pero nosotros llegábamos a vender mira inclusive cuando yo mi primer mes o el segundo como gerente de la enciclopedia yo hago un reto para toda América Latina ahí está el libro y llegamos de tercero nos ganó Brasil imagínate claro Brasil es como si Panamá le ganara Brasil en fútbol México y después Panamá pero ¿por qué? porque nos decidimos poner una meta vamos a duplicar como mínimo nuestra venta o si es posible triplicarla y más o menos teníamos en ninguno de los casos ellos no superaban el número de vendedores porque estaban abriéndose las empresas y nada más que estaban en las capitales no estaban en el interior pero esas son metas esas son metas y tú mira el éxito es la realización progresiva de un propósito digno propósito es la meta tú tienes que ponerte una meta alcanzable no te vas a decir yo quiero ser el gerente general de esta empresa ahí acabas de entrar no ponte metas alcanzables yo quiero ser supervisor o quiero ser después gerente regional después y comienza a verte en la posición comienza a verte mentalmente usted siempre dice propósito digno si propósito digno denme un ejemplo de un propósito no digno bueno Escobar Gaviria yo lo pongo en el libro Escobar Gaviria llegó a ser el hombre más rico del mundo pero el propósito no era digno tú no puedes decir que Escobar Gaviria era es que el éxito no es el dinero nada más es el propósito que tú un músico puede ser su meta ser el mejor músico y no necesariamente el hombre más rico como músico no mi madre fue una mujer muy exitosa porque ella se propuso ser una gran maestra y está reconocida como la gran maestra de Chitré mira una cosa que yo cuento con mucho orgullo mi mamá la maestra Rosa de Tapia Rosa Rodríguez de Tapia habían dos primeros grados en la Tomás Herrera ponle tú que había capacidad para 80 estudiantes 40 y 40 mi mamá tenía 80 y la otra tenía 20 porque todas las mamás querían que fueran de la maestra Rosa qué lindo ves entonces después la dirección tenía que decir no señor acá tiene que ser 40 y 40 pero hasta lloraban porque es que mi mamá se llevaba a la casa a los niños que le necesitaban más apoyo mira yo tengo un testimonio yo tengo un testimonio y lo voy a decir con nombre propio Caíto Cordero que es uno de los abogados más brillantes que hay en Panamá y económicamente muy solvente él es chitreano también y él fue alumno de mi mamá y mi mamá se lo llevaba a la casa y él dijo yo nunca tuve una maestra mejor que tu madre y él me lo contó me explico entonces mi madre es una mujer que nació por eso por eso es que yo escribo un artículo aquí mi madre fue una mujer muy feliz que la felicidad no está en acumular sino en compartir eso es un artículo que tengo en el libro cuando tú acumulas hermano no llegas a disfrutarlo mira yo soy yo soy fan de los vinos yo tengo vinos que si me tomara una botella todos los días en los días que me faltan de vida ponle que no me las puedo tomar ya yo estoy comprando vinos para el nuevo marido de mi mujer si porque al final si si porque al final tú sabes que mi mujer espérate para el que viene para el nuevo claro pero esta es una broma que yo me juego con mi mujer no le gusta no le gusta claro claro que no oye mira esa broma no pero es que escúchame el que no tiene sentido del humor está jodido mira mi mujer no hay un día que yo no lo haga reír no hay un día que yo no haga reír a mi mujer por cualquier cosa por cualquier y tú sabes donde yo le jugué esta broma yo soy sobreviviente de cáncer de cáncer de vejiga a mi en el año 2008 me me detectaron cáncer de la vejiga yo tuve casi dos años revirtiendo el cáncer y salí del cáncer total es más hoy tengo mejor vejiga que mi urologo oh si señor wow los otros días fui a comer con él él se paró tres veces de orinar yo ni una y le dije el próximo dedo lo meto yo para que se hace ya él es el que lo está necesitando no yo y es verdad bueno mi hija Carmen Lorena la que está casada con Oscar Ramos es muy de tomar vino y de tomar vino fino ella me dice papi mándame los vinos esos pero mándame los buenos siempre y yo le mando a mi tengo una colección enorme de vino y la primera cena que el médico me dice Juan Carlos ya pues tomar vino vamos a celebrar pues imagínate dos años yo con una citoscopia que me metían ahí una vaina un líquido para la vejiga bueno molestosa pero fíjate que a pesar de que era molestosa yo no dejé de trabajar si totalmente yo lo hacía los fines de semana los tratamientos para poder trabajar de lunes a jueves pero bueno y yo como una cena de celebración saco mis buenos vinos yo tengo buenos vinos y saco unos vinos me acuerdo que se llama farniente es un vino que sacaron para hacerle la competencia a Opus One que es el number one de Estados Unidos el número uno y cuando yo tengo una cartera térmica salen de 14 grados de mi cava y llegan al restaurante yo pago descorche o sea yo llevo mis propios vinos a los restaurantes y me cobran de acuerdo porque nivel traigo los vinos te voy a explicar porque tú llevas el cooler lo máximo que tú llevas es un cooler en carnaval en carnaval en un parque llevo el cooler y frío ahí saco mi baile el vino pero es que los restaurantes normalmente no tienen los vinos que yo tengo claro me imagino el paladar suyo pero espérate me los tengo que tomar claro y entonces yo tengo la cartera térmica que llega a 14 grados el restaurante y lo voy yo mismo me gusta abrir la botella yo te abro una botella mejor que cualquier waiter bueno y con el abridor de waiter yo no uso esa cosa eso no sirve eso no sirve yo uso la del profesional bueno y me dice papi trajiste farniente le digo mami es que se me salió así es que si no nos tomamos los vinos buenos se los va a tomar el nuevo mami Dios mio en la reunión familiar una cena familiar y además mira el que conoce a carmen sabe que yo me gané la lotería con carmen carmen cambió mi vida pero también depende mucho del éxito tuyo quien es tu pareja porque si tú tienes una mujer tóxica jamás la tienes que primero cortar y después tú hacer tu camino pero una mujer tóxica no te ayuda carmen es una mujer divina entonces carmen hasta lloró y entonces mis hijas ahora después de esa cuestión me dicen papi dale dale la broma a mi mamá y entonces ya yo la he extendido no el tipo va a llegar y se va a creer un conocer y va a agarrar la copa la va a oler va a tomársela así va a decir que buen gusto tenía el difunto el tipo va a decir que buen gusto tenía el difunto y carmen bueno ya ahora se ríe pero la Juan Carlos pero uno nunca sabe para quien trabaja hermano yo tengo entre hijos y yernos que se la van a repartir eso puede estar seguro es más ya me dijeron uno de mis yernos me dijo no se preocupe toto ellos me dicen toto mis nietos y mi toto no te preocupes nosotros somos los vamos a cuidarla cuidarla bien y trata nada de que venía un manzanillo no no acá con más eso no trata escármen no no nosotros nos encargamos el nombre me pero eso es bueno en familia claro claro no totalmente imagínese siguiendo la cronología de que trabaja para la enciclopedia para la vendiendo las enciclopedias se convierte en gerente de la compañía en ascenso si a los 3 años 61 no 4 años casi pero pues yo entre 61 y me nombran en el 65 gerente general yo tenía 23 años pero luego de eso entonces se va a vender a acciones bueno pero ese ese es un capítulo que dice de la gerencia a vendedor de nuevo pero era por el producto que producía y te lo puedo contar aquí rapidito cuando yo estoy de gerente yo vendía porque yo tenía que también producir comisiones y en la noche yo era un yo era un tipo muy trabajador en las noches cuando me daba tiempo porque encima de eso yo estaba en la universidad y después estoy crupie de casino bueno pero la la juventud hermano te permite todo claro y yo entrenaba vendedores de noche entrenaba vendedores de noche hasta las 10 o 10 y media porque porque tú tienes que renovar y mucha gente no saben tu equipo de venta porque de cada 10 que tú entrenas se te queda uno o dos los otros después que le venden al círculo familiar se van entonces tú vas aprovechando porque mientras tanto esos te están haciendo 10 15 20 ventas hasta que se le acaba la familia hasta que se le acaben los amigos y la familia y yo me encuentro yo ganaba imagínate en ese tiempo como 5 mil dólares mensuales eso era mucha plata porque ganaba como vendedor y ganaba con comisión sobre toda la venta y me encuentro con un norteamericano que ahí pongo el nombre que murió hace como dos años que después de muchos años volvimos a trabajar juntos yo me lo traje a mi empresa que se llamaba Sheldon Jonathan Fritt le decíamos Shelley Fritt era graduado en West Point esos tipos de que tiene que tener los zapatos lustrados la línea del panda porque eso te lo enseñan allá claro porque si no te pone en tu cuadro esa es un probablemente la mejor academia militar de los Estados Unidos y este gringo que era gerente de una empresa coincidíamos siempre a las 11 12 de la noche en una farmacia arrocha que estaba enfrente del Chase ahí en mi España toda la esquina y él me veía hasta que un día y yo iba a comprar cigarrillos pues yo fumé yo fumé como hasta los 40 años wow y yo tengo más de 40 años de haber dejado el cigarrillo y me dice él tú que haces por aquí le digo no es que yo soy el gerente de la enciclopedia y tú trabajas hasta esto yo trabajo y eres panameño siempre preguntaba o sea parecía que los panameños tuviéramos fama de flow de flow ajá si soy panameño me dicen yo te quiero hacer una propuesta vente el sábado a qué hora sale tú el sábado a las 12 vente el sábado la oficina estaba al lado y eran ventas de fondos mutuos de acciones de fondos mutuos de una empresa que se llamaba Investor Overseas Services IOS muy famosa en su tiempo yo inclusive ahí relato quién era el presidente cómo terminó la compañía y me dice tú sabes que acá los vendedores ganan más que tú como gerente ¿cómo? y me comienzan y yo digo ven acá pero todos los uno es argentino el otro es judío hebreo de creo que era de Colombia pero estos tipos ¿qué panameño tienes? tú me dices fulano ¿cuánto gana él? por el hecho que ganaba como 6 mil palos digo yo ¿sabes qué? déjame hablar con ¿qué problema ir a renunciar a la enciclopedia británica? especialmente con esa edad donde tú sientes que no es que tú te lo has ganado porque hay hay esa tendencia de pensar no esto me favorecieron no, no nadie te asciende porque te quiera hacer un favor es porque tú lo vales pero uno en ese momento joven uno dice ¿cómo lo traiciono al jefe? no vas a traicionar a tu familia si no haces la decisión inclusive el gerente se molestó y yo le dije mira yo voy acá y dije voy a aprobar hermano yo entro agosto septiembre no me acuerdo y en abril había empezado un concurso de que el mejor vendedor hasta abril del siguiente año el premio era el viaje mundial a Suiza a la sede de la empresa con todos los gastos pagos donde iban nada más los mejores vendedores hermano y un mes antes hago una sola venta por un millón de dólares y me los pasé a todos no no hermano era un óyeme yo tenía acceso a gente de dinero acuérdate que mis clientes estaban en la cresta mis clientes estaban en el golf ya yo tenía amistad con ellos pues tú te imaginas todo vendiendo acciones ¿no? pues tú te imaginas los demás vendedores vendiendo chiquilopedia eran mis amigos no 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 pero al millón claro es que ahí es donde yo hago la gran o sea si yo te digo quienes son mis clientes al principio Mario Galindo fue uno de mis que no sé si vive todavía Mario pero Mario Galindo fue uno de los primeros clientes o sea yo iba donde los dueños de la empresa no la excusa de que no tengo problemas eso no venía no 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 si yo me voy a calle 27 el chorrillo ahí si tengo problemas si si hay diferentes pues tú te miras los demás vendedores remando pagarás el premio y en el maestris le mete una venta de un millón claro el mes anterior es un cliente muy grande muy muy grande y bueno gano el concurso me matan a Ginebra y cuando yo regreso de Ginebra porque es que déjame explicarte si Panamá hoy día es un mundo pequeño imagínate en esa época claro yo creo que no pasábamos de un millón de habitantes entonces lo que tú hacías que llamara la atención se sabía entonces ya sabía hey Tapia es buen vendedor en esto fíjate que y me llama a mi otra empresa de competencia de de fondos de fondos Gramco International se llamaba y me ofrecen la gerencia la gerencia y me acuerdo porque esto fue una cosa que marcó que parecía de mafia y yo inclusive lo tildo así como mafioso este señor que me está reclutando es cubano pero él viene acompañado de un amigo de él que había estado casado con una hija de Fulgencio Batista imagínate el dictador nadaba en billetes y está compañera de muchos billetes y como ya lo que me estaban ofreciendo ya yo estaba ganando acá el tipo me dice y no solamente te vamos a nombrar gerente vas a ganar sobre todas las ventas vas a vender sino que si la decisión la toma viernes está hablando conmigo el lunes hay un bono de 25 mil dólares para ti ya eso era 1970 por allá no 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 mucho antes 1969 1969 imagínate 25 mil dólares en billetes hermano 1969 porque yo tuve en años del 67 al 69 1969 y yo voy es más yo le dije pero que le digo yo y me da una de las uno de los consejos más importantes que yo he atesorado durante toda mi vida yo le dije que le digo yo ahora al tipo este que acabo de venir de de Suiza incluso el gerente me regala dos mil dólares más para que yo conozca España en ese tiempo con dos mil palos tú hermano tú podías recorrer yo España Inglaterra Londres París que era mi poco bueno que le digo yo y me dice mira Juan Carlos eso me lo enseñó el cubano este la primera lealtad es a tu esposa y a tus hijos primero ellos después tú háblale a él si eres un hombre correcto él tiene dos alternativas o igualarte la oferta o darte la mano y desearte buena suerte y así fue bonito el tipo me dio la mano y me dedicó buena suerte pasan los años y eso me pasa a mí hace menos de diez años un empleado mío que ganaba buena plata era un un handyman eso que hace dirección que hace cámara me dice señor Tapia me están pagando en esta empresa tanto yo lo medí así yo dije no le di la mano y le dije vaya con Dios hermanito y se fue yo no podía hacer otra cosa yo quiero que se quede lo tengo que igualar sí claro tan sencillo como eso ya te digo el libro es una enseñanza de experiencia de verdad que sí es una enseñanza y créeme que todo se puede lograr pero hay que tener huevos por eso se llama cómo triunfar de huevo a huevo y no todo es éxito porque hasta ahora hemos venido escuchando de que usted lo lograba se proponía algo y lo lograba y yo quedé impactado cuando yo leo que ya usted en fondos ya tenía aproximadamente un millón de dólares a los 28 años a los 28 años en acciones o sea no los tenía líquidos los tenía en acción te voy a explicar por qué era tan rápido ese crecimiento pero a los 28 años don Juan Carlos tener un millón de dólares en acción o lo que sea no no pero déjame explicarte por qué creció tan rápido la empresa emitía acciones la empresa que vendía emitía acciones de la empresa y solo se lo vendía a sus gerentes y a sus grandes vendedores no al público al público vendía el fondo mutuo que se cotizaba en bolsa pero tú comprabas acciones que se duplicaban y hasta triplicaban por año porque era una especie como de 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 mancha que iba cubriendo todos los países y la el primer problema se da en Alemania donde el gobierno alemán le exige a los alemanes que tienen que devolver todas sus inversiones fuera de Alemania en menos de 30 o 60 días si no los metían presos y traerla llevarla de vuelta a Alemania y ellos eran inversionistas muy grandes y comienzan a des a que te digo a des monetizar el el fondo y es como un banco que de repente todo el mundo quiere sacar su plata no puede esa plata está prestada en hipoteca en esto por eso es que genera y eso fue entonces lo que pasó y se quedó sin plata si yo quedé mira cuando prácticamente perdió el millón de dólares si si mira dos veces lo perdí te voy a explicar bueno en IOS cuando yo salgo de IOS para Granco yo logro vender mis acciones no tenía tantas acciones porque allá yo era un vendedor no era un gerente yo logro vender mis acciones y esa misma plata la meto en acciones es que déjame déjame explicarte cuando tú ganas tanto dinero por ejemplo ponle tú que llegó un momento en que mi mi ingreso eran 13 mil yo metía 10 mil por mes a la empresa y con 3 mil vivía en ese tiempo con 3 mil vivía entonces tú querías y y la juventud tiene ese grado de que quiero más es como las criptomonedas ahora que que algunos no les han salido muy bien entonces tú vas queriendo más y queriendo más entonces yo llego un momento en que papel tenía un millón de dólares y después se convierte en casi nada y y y yo quedo con un terreno en punta paitilla que había comprado que lo había comprado por 40 mil dólares en ese tiempo wow tú sabes cuánto vale hoy día vale 4 mil 5 mil dólares el metro y eran 2 mil metros hoy día valdría un millón de dólares ese ese terreno pero yo se lo vendí a una familia después es más se lo compré a un hijo a una hija de un presidente al presidente guisado ese que metieron en la cárcel pobrecito culpándolo con el caso de Ramón a la hija de él se lo compré yo y después se lo vendí a una familia a Navarro y ya yo tenía el plano yo hasta les regalé el plano a ellos para que hicieran el edificio está muy cerca donde está la embajada de Japón en la Winston Churchill es más todos esos terrenos tienen frente al mar yo lo tuve que vender después y 40 mil dólares en el banco eso era lo que yo tenía y de ahí tuve que empezar a ver que se me ocurría como cuando uno tiene sé que me explicó que es en papel igual pero cuando uno tiene es joven uno se ha surrado tanto ve que tiene un millón y nada más queda con 40 mil dólares en el banco como uno saca la fuerza para decir tengo que levantarme de esta vaina porque tú sabes estás aquí y después tienes dos opciones o te jodes como se jodieron muchos o sencillamente te olvidas porque tienes todo un mundo por delante y empiezas de nuevo eso fue lo que yo hice varios de mis amigos se quemaron por siempre o sea ya después no sirvieron para yo dije no yo tuve 48 horas en mi casa y a las 48 horas dije esto se acabó acá yo voy a salir a ver que consigo y de ahí sale la tarjeta de descuento sale proapta que era o sea las ideas todas se pueden manejar y en esas 48 horas que pasó encerrado después de eso se le ocurrió todas esas ideas de la tarjeta de descuento se van ocurriendo poco a poco por ejemplo la tarjeta de descuento ustedes son muy jóvenes para acordarse yo que hice me fui a donde los comercios por ejemplo busque un supermercado que no fuera el que más vendiera que descuento me das tu si yo te canalizo dos mil tres mil cuatro mil personas que vengan a comprar acá supermercado el margen es muy muy pequeño 3% ponle tu me voy a la gasolinera en ese tiempo era la golf que hoy día es delta 5% ella yo tenía 3% en supermercados 5% en gasolina en los almacenes 25 y 30% en las llantas 50% o sea yo logré tener un montón de empresas todo era vendiendo aire y saco imprimo la tarjeta y la saco a vender a 30 dólares por año entonces era un negocio porque en el primer mes tú te ahorraba los 30 palos y ya con esa tarjeta te tenían que dar yo firmaba contratos con ellos estaban obligados a dar el contrato pero cuando viene una idea nueva en Panamá tú sabes que viene el manzanillo y te la copia entonces me sacaron gran descuento super descuento como 3 tarjetas y eso me me quemó un poco el mercado maestro acomódese un poquito el micrófono así y usted siendo gran vendedor maestro Tapia perdón perdón que te interrumpa pero el éxito pero el éxito él está sí yo estoy emocionadísimo esa tarjeta a mí me sorprendió cuando usted dice modestamente que esa tarjeta llegó a vender más de 3 mil tarjetas mensuales mucho más 3 mil a 30 dólares sí pero acuérdate ya en casa que esa matemática hermanito sí acuérdate que estamos arriba de 100 mil dólares mensuales papi pero espérate papá acuérdate que el vendedor se llevaba 10 palos o sea yo le daba mira yo no sé cuántos vendedores yo llegué a tener pero llegó un momento que había 500 vendedores los profesores vendían los maestros claro porque en tu tiempo libre mira los otros días me dice Juan Luis Juan Lucho Juan Luis Correa Juan Lucho Correa que es uno de mis grandes amigos Juan Carlos yo a los 15 16 años vendía tarjetas de cuentos mis 10 palos a todos mis tíos a todas las buenas y ellos dejaban 20 dólares de ingreso a la empresa y la empresa que era lo que tenía sus oficinistas su récord emitíamos la tarjeta era una tarjeta de plástico como si fuera pero usted lo dijo anteriormente en el compartir está la clave la clave claro vean acá te quiere ganar todos estaban sumando cuando yo iba a vender yo mismo no yo llegué a tener 100 200 vendedores y eso fue un negocio muy rentable muy muy rentable y de poco de casi cero inversión casi cero inversión una genialidad eso es lo que llaman hoy día eso es lo que llaman hoy día emprendimiento esto es un emprendimiento claro que es un emprendimiento cuando se le ocurrió esa idea tan brillante no te puedo decir mira eso eso cuando tú tienes es decir cuando tú hola cuando tú tienes un lavado mental acuérdate lo que yo te di al principio hay que lavarse lo que tú tienes aquí cuando tú tienes pura porquería aquí solo se te ocurre porquería tú tienes que tener la mente lavada tu cerebro lavado inyectalo con amor con cariño con hey estoy bien estoy sano soy atractivo como acá el brother entonces tú dices hey yo tengo que salir a la calle bien claro pero hay gente que tú le ves la cara pues este tipo va a matar a alguien este tipo no se le puede ocurrir nada positivo correcto inclusive yo recomiendo que hasta la familia que te da complicaciones apártala apártala rodeate de gente que te dé felicidad yo nada más tengo mi círculo de amigos de gente que nos da alegría y felicidad esos tipos que andan y te cuentan con un problema te meten en el problema de él lo resuelven y después no te dicen tú quedas en problemas contigo mismo especialmente con familiares si como voy a resolver el problema de mi amigo si tío tengo que hablar contigo porque tengo este problema le digo mira hazlo así 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 de repente le pregunto oyeme que Carmen ya resolvió el problema y le digo puta no me puedo no me puedo decir llamar por teléfono y decirme oye ya lo resolví gracias tío no esa gente no mira yo tengo yo tengo un familiar que yo entre más lejos lo tengo más lo quiero no no es verdad es verdad porque por ejemplo él llega por ejemplo y te dice tú hablaste ayer en el programa de este tipo tú sabes que él es cueco ¿no? y yo digo yo que tengo que ver con eso y la mujer es tremenda puta entonces yo digo ahora acá hermano yo no quiero este tipo de gente no la quiero si porque yo quiero ir con un tipo a tomarme un vino a comer a echar chiste claro pero ese es el secreto tú tienes primero que lavarte la mente y rodearte de gente positiva ese es el secreto sabes que a mí me llegó mucho en el libro concha le estoy diciendo mucho tal vez el libro igual usted lo va a tener que leer vaya al 99 y cómprese ese libro se lo garantizo luego de tener su primer matrimonio divorciarse quedar con sus hijos usted dice conocí al amor de mi vida eso a mí me llegó porque uno dice ven acá después de un divorcio o algo yo tuve un proceso ¿cómo es que tú dices conocí al amor de mi vida? es que lo que pasa déjame explicarte algo déjame explicarte algo cuando tú pasas por un divorcio no le eches la culpa a nadie uno tiene que decir yo algo aporté para que ese divorcio se diera pero tú produces el divorcio para que ambos tengan mejor vida inclusive fue recomendado hasta por psicólogos yo me fui a ver con psicólogos yo tenía dos hijos y yo paso una época esa época de transición donde yo te digo una cosa yo salía con las mejores hembras de Panamá primero porque sé que el amor a la mujer le entra por aquí al hombre por aquí pero a la mujer por aquí la mujer que busca seriedad las mata el éxito las mata la ternura los hombres no sabemos ser tiernos me explico yo el día un día se me ocurrió decirle Carmen y me dijo Carmen tú estás bravo conmigo yo porque yo soy Carmencita mira tú mira tú esa costumbre decirle a la persona que la ama no que ella lo debe saber decírselo entonces yo era un gran enamorador no era el más beneficiado físicamente pero era el más hábil y era muy espléndido como siempre tenía mi billetito todo estaba resuelto y buen vendedor entonces yo lo que quería era disfrutar mi vida yo me casé a los 21 años mi primer matrimonio disfrutar mi soltería ya yo tenía 30 años mi soltería disfrutarla y yo no pensaba en casarme hasta que conozco a Carmen el día que yo conocí a Carmen fíjate que hago un reto a los lectores ustedes se podrán acordar del día de su matrimonio pero no el día que conocieron al amor de su vida yo si me acuerdo que bonito 4 de marzo de 74 4 de marzo de 1974 eso yo no estaba ni en la página no 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 estamos ni por ahí con Pablo si 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 no 74 Carmen es yo me caso con Carmen yo conozco a Carmen en el 74 en el 75 yo empiezo mi programa de boxeo y en el 76 me caso con ella por eso es que yo a veces en broma digo que soy AC y DC antes de Carmen y después de Carmen por haberla conocido antes del programa y después y casarme con ella después ella vivió toda toda esa porque éramos novios toda esa formación de como se crea el programa como nace el programa y como deja esa transición tan espectacular con platita féminas lindas porque yo soy un hombre te voy a explicar yo soy un hombre de casa o sea yo nací para estar casado o sea yo no nací para para ser ahí un matador no 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 me gusta me gusta salir o sea mi tiempo salir pero yo a mí me gusta mi casa yo disfruto mi casa y más cuando tú mira cuando y esto es un mensaje que le doy a las damas que están viendo este programa cuando ustedes vean que su marido está llegando tarde al trabajo alarma a lo mejor es más feliz en su trabajo que en su casa alarma alarma yo me metía más trabajo en mi primer matrimonio porque era más feliz trabajando que estando en casa es decir cuando por lo menos no es más podemos hacer un chiste si claro podemos hacer un chiste la entrevista es suya usted puede hacer lo que da la gana este es un chiste que mira yo creo que nunca se ha contado tú sabes que ese de Pineda del ministro yo también el tipo el pelado que tenía hipo que le pusieron la vaina el funcionario ese yo yo lo usé varias veces que era se valiera yo no sé si él digo el nombre del ministro el que se murió el pelado del susto no 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 nunca le digo nunca le digo el nombre pero este es un chiste muy fino para que veas la situación de la mujer y el hombre él en Londres unos empresarios decidieron hacer un almacén que vendía esposos entonces las condiciones eran entrar al almacén tenía que pagar 10 mil dólares compraras o no compraras entonces subías al primer piso cada piso eran mil dólares y mejoraba la condición del esposo era un almacén para mujeres de dinero y llega esta muchacha 30 años más o menos 28 años paga sus 10 mil dólares y un contrato de confidencialidad que no podía revelar lo que le había sucedido ahí so pena de demanda y la tipa dice voy al primer piso se venden esposos con trabajo dice la mujer oye por lo menos no tengo que mantenerlo yo voy para el segundo mil más se venden esposos con trabajo y que le encantan los niños dice yo quiero tener mi hijo me parece muy bien yo voy para el tercero mil valos se venden esposos con trabajo que le gustan los niños y ayudan en los quehaceres domésticos maravilla voy para el cuarto se venden esposos cada mil más se venden esposos que trabajan le gustan los niños ayuda en los quehaceres quehaceres domésticos y guapos ah voy para el quinto ok bueno con trabajo le gustan los niños hace quehaceres domésticos guapos extremadamente romántico y ahora el último piso yo voy para arriba mil más sale una máquina le tira un boleto y dice usted es la mujer tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil que por ambiciosa siempre pierde todo y recuerde el contrato de confidencialidad y perdía todo oye era un éxito porque todas las mujeres claro no vendían nada oye y dice un tipo vamos a hacer uno que venda esposa las mismas condiciones hermano las mismas diez mil mil por piso llega este tipo paga sus diez mil dólares se venden esposas que no jodan no se conoce un hombre que haya ido al segundo piso listo para ya eso es lo único no se conoce un hombre que haya segundo piso ya estamos bien ya estamos bien ya 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 seguimos seguimos había que meter había que meter un break sí sí de verdad que sí recuérdame después uno que te va a gustar a ti el de james bonde ok 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 perfecto sigue no podemos no nos puede faltar los programas de humor que para allá vamos para allá vamos y ahí de ahí de ahí nacimos oiga dos récord guine no me equivoco uno no uno o sea realmente eran dos pero el primero no lo pudimos reclamar porque era muy difícil comprobarlo ok que fue cuando en el 78 transmitimos por primera vez cuatro peleas fue el primer país del mundo que transmitió cuatro peleas vía satélite en la misma noche y la razón era porque la que no iban a transmitir era de Jorge Luján con Dávila entonces yo dije yo no puedo transmitir en mi país tres de título mundial y la de Luján no entonces yo pagué el satélite hablé con Bob Baru porque Bob me dijo no va a estar en el satélite yo lo pago y dimos cuatro entonces ahí se monta el primer récord guine pero era muy difícil probarlo y lo logramos después en el cuando yo llego al año 42 de estar presentando mi programa donde podemos probar que es el programa de televisión de deporte no de boxeo de deporte más longevo con el mismo presentador si 42 y lo extendí a 47 años que fue el momento en que me el récord para Ropelo ahora tiene que ser 47 años con el mismo presentador no y coincidencialmente para la gente para la gente que lo estaba viendo de mi edad más o menos no sé si usted sabía hoy se fue del aire después de 37 años simplemente fútbol con Kike Wolf o sea que estamos hablando de que hoy se cerró cuando estamos hablando de este programa se cerró se acabó el programa 37 años simplemente fútbol con 37 años y el maestro aquí que pudo ser el retador que pudo ser el retador no sé en otro país que pudo ser el retador pero era de deporte pero fíjate tú por ejemplo que el récord lo tenía un tipo en box también creo que era de Mérida Yucatán y él se murió entonces cuando se murió veíamos la cuestión cerca y yo dije llegamos y llegamos ¿cuándo tenía el...? no lo sé no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo pero mira nosotros en enero que esa es otra cosa que quiero destacar cumplimos los 50 años claro en enero cumplimos los 50 años y fíjate la decisión porque yo lo que digo lo practico aquí yo digo que la que la felicidad no es acumular sino compartir yo tuve una reunión con el personal ¿qué hacemos para los 50 años? surgieron ideas de todo ellos siempre yo los dejo siempre hablar después ellos dicen ¿qué dice el viejo? ¿me explico? pensábamos hacer una fiesta de esas bueno yo hice una fiesta que televisamos a los 30 años que fue desde el presidente de la república que era Martín en ese momento fue el alcalde vinieron las autoridades boxísticas vamos a hacer una fiesta vamos a tirar y de repente yo digo ven acá ¿por qué no hacemos una cosa? ¿cuánto nos puede costar esa celebración? entre 30 y 50 mil dólares vamos a repartirlo a los televidentes y ahí creamos la trivia de mil dólares toda la semana que ya van como 14 ganadores y cuando cumplamos llegan a las 50 semanas regalarles oye ¿por qué estamos nosotros 50 años ahí por el público? el público exacto entonces hacemos una trivia que la parte de la trivia que ahora la vamos a mover porque la gente nos espera al final donde más rating tenemos es donde tienen la trivia me explico y como hoy día hay google ya tú no puedes estar preguntando quien le ganó a fulano tú haces así en google y enseguida no ahora estamos vacilando ¿quién fue el cantante masculino de tvt de hoy? ah tenía que estar viéndolo ¿ves? esas son preguntas que estamos haciendo ¿qué pelea dimos el sábado pasado el clásico del boxeo? tenía que estar viéndolo exactamente la audiencia se busca con inteligencia interesante oye mira que yo yo pensaba que usted había y estamos hablando de lo mejor del boxeo para para las pocas para las pocas personas que no saben que estamos hablando lo mejor del boxeo es el programa mal longevo con el mismo presentador va para 50 años dios mediante si pero ya no ya se rompe porque yo me retiré con 47 años sigue el programa sigue el programa caminando con mi hijo y Daniel Alonso si ok yo pensaba que había empezado en el canal 4 y no empieza en el canal 2 a veces llegaron a decir lo digo en el libro la BD televisiva porque yo salía de un cabare a otro de un lado a otro no es verdad es verdad yo empecé en el 2 te voy a decir la historia rápido yo empecé en el 2 en el 75 en el 84 me llama a mi la junta directiva de Panavisión Canal del Istmo Canal 5 para que yo fuera el gerente yo acepto y me llevo mi programa para allá duro un año porque me di cuenta que era un canal político la junta directiva el accionista más importante era Ricardo de la Espriella el presidente de la república y yo le digo a Ricardo Ricardo yo de política no me metas en esta vaina yo soy comercial los canales políticos pierden plata bueno regresé al 2 es más cuando yo me voy de de canal 5 que es por una desautorización que me hace la junta bueno no la junta directiva de la Espriella que el presidente de la república me pide una cadena que tú sabes que la 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 frecuencia son del estado o sea el presidente de la república puede interrumpir la programación a la hora que le dé la gana para dar un comunicado y Nicky Barleta que era el presidente que es amigo mío yo lo convencí de que fuera en la noche porque como él tenía cadena ya en la tarde el noticiero el de la noche yo te lo me gustó y cuando llamo yo al director de noticias me dice como no Juan Carlos y a la media hora me llama y dice Ricardo que que él no va a dar ningún tiempo él estaba peleado con Nicky él había sido presidente anterior y entonces yo le dije pero que tiene que ver eso no no que se lo pida por los canales normales y yo dije pues hasta aquí yo trabajo yo había mira yo había cogido el canal 5 vendiendo 40 mil dólares mensuales y ya lo llevaba en un año por 400 mil dólares mensuales tenía una deuda de un programador que era un gángster yo lo conozco porque él yo lo conocí él es multimillonario yo lo conocí cuando era tan limpio como yo me explico bueno no tan limpio pero cuando nos mirábamos para ver quién pagaba el café así de limpio te toca a ti una vez que así bueno entonces ese tipo se hizo entonces nos había metido un poco de programas que se le llaman Rirron esos programas que ya han transmitido otros canales y tenía una deuda enorme yo lo llamé vente a Panamá cuánto hice te pago tanto ya y si no no te pago y me aceptó se pone que le debíamos medio millón te doy 80 mil dólares ya y así porque yo lo conocía yo conocía el ambiente bueno y entonces cuando yo me voy yo dije bueno me voy a coger un mes de vacaciones dos meses el canal 2 me dijo no hombre Juan Carlos venga para acá o sea yo no pasé ni una semana sin programa el programa el que ríe de último día mejor nace en el canal 5 por eso es que a veces algunos chistes hablan de canal 5 pero es que nació en el canal 5 y después se va al 2 entonces yo regreso al 2 que interesante pero antes de eso maestro me gustó mucho la parte cuando usted va a iniciar el programa ajá dele dele porque si no voy a quedar como una vedette y no voy a explicar no voy a explicar bien por chat dele exacto entonces yo después después cuando el canal 2 lo compran los militares lo adquieren los militares y se forma el despelote y yo me acuerdo que ellos pasaban cada 15 minutos propaganda militar propaganda militar y yo hablé con Carlos Duque ya fallecido que eso se lo agradeceré eternamente el día que a mí me interrumpan mi programa metiéndome cada 15 hasta ahí llego y me respetaron por buen tiempo ponían la última antes de empezar el programa y la siguiente después y el programa duraba hora y media ahí sí me respetaron pero después comenzaron el comercio a no pautar en el 2 a no pautar y seguían pautando en mi programa entonces llegó el momento en que los mismos clientes me dieron Juan Carlos si tú no cambias de canal entonces yo me pasé al 4 y ahí es donde el 4 me da viernes que por primera vez mi programa tiene una temporada los viernes porque ellos no querían romper la cadena que tenían si no si la vamos a romper que sea el viernes no el jueves ahí me quedo hasta que me sacan un día del aire ahí lo explico también de regreso al 2 y ahí se le da la genial idea de decir regresa a su casa el mismo día y a la misma hora regreso a los jueves y después voy al al 4 de nuevo porque no me cumplía Pedro Díaz los horarios inclusive hubo hasta discusión conjunta directiva me voy al 4 y es donde me cortan el programa es la segunda vez en canal 4 y regreso al 2 perdón cuando regreso al 2 que era estaba Pedro Díaz yo regreso entonces yo rompo y digo ¿sabes qué? me voy a quedar a lo mejor hasta me retiro ya el programa tenía casi 30 años y me llaman Nicolás González Revilla me dice Juan Carlos vente acabamos de formar METCO el 4 con el 13 vente para acá y le digo yo pero óyeme yo salí del 4 4 lo manejo yo ya ya yo soy el presidente yo manejo esto tú vas para allá y ahí me quedé hasta el día de hoy yo tengo probablemente ya el canal que más años tiene ya con el programa es el 4 porque esto es del 98 o sea estamos hablando 26 años más de la mitad por eso me llamaban la BD televisiva interesante usted tiene una entrevista con para gente no sé Mario Vargas Llosa en el 81 ya usted tenía 6 años con lo mejor de boxeo y en ese entonces él le dice a usted tienes el programa de boxeo más visto en toda Latinoamérica ya con 6 años porque mucha gente no sabe que lo mejor de boxeo es un programa internacional 6 años en 20 países en 20 países en 20 países eso lo mató el cable tú sabes en ese tiempo no había cable muy pocos programas muy pocos países producían boxeo yo empecé con Chile vendiéndolo a Chile después llegó un momento en que estaba en 20 países pero mira lo de Mario Mario primero Mario viene a entrevistar a Omar Torrijos porque esto se da como mayo entre abril y mayo del 81 creo que es la última entrevista que le hacen al general Torrijos en vida digo la última entrevista internacional que le hacen y él le pregunta a Omar cuál es el fenómeno de que Panamá ya habíamos sacado como 16 campeones mundiales en ese tiempo no me acuerdo ahí lo digo en el libro cuál es el secreto y Perú no ha dado ningún campeón mundial Chile no ha dado y le dice Omar déjame llamar a Juan Carlos para ver si te te vas allá y lo entrevista y en efecto me llama el general Torrijos yo era muy amigo de él mira cuando yo hacía los reportajes de Durán que Durán peleaba él me decía mándamelo sin editar yo quiero ver Durán se peguía en las entrevistas no Durán de repente eructaba y él mismo Durán me pedía los roches para él reírse por supuesto esto no salía al aire claro y entonces él me llama a mí mándamelo así yo quiero ver la locura de Durán hombre no general bueno insistía tanto entonces yo tenía muy buena amistad con él y viene Margas Llosa a entrevistarme por supuesto que Mario no era ni la décima parte de famoso que era en ese momento hace dos años yo me llevé el tape porque nosotros Carmen y yo vamos mucho a España y hablé con la secretaria y le dejé el video en un USB y él me llama y me dice Juan Carlos que guapo estábamos yo tenía 39 años él tenía 43 42 es que nos vemos delgado esa entrevista él me la hizo en mi ring de boxeo en mi estudio en protesta yo tenía un gimnasio de box y entrenaba ahí entrenaba Wilfredo Gómez como se llama el de Nicaragua hombre Arguello todos los latinos los argentinos entrenaban en ese gimnasio yo tenía un estudio muy muy grande muy completo desde principio y usted lo que le decía me llamaba mucho la atención le decía es fácil para un panameño ser campeón mundial porque adivina entrena con campeones mundiales por eso que Chile no tiene campeones mundiales Perú no tiene campeones mundiales porque los panameños entrenan con campeones mundiales es que la valla es que la valla de lo imposible la tumbas por ejemplo si tú mañana por ejemplo mira los podcast ahora ahora todo el mundo tiene podcast pero cuantos tienen buenos pocos correcto totalmente entre esos están ustedes bien pero fíjate tú tú tienes al romper la muralla esa por ejemplo Martín Vargas te voy a poner un caso peleo cuatro veces título mundial y nunca pudo ganar y Martín Vargas era un boxeador fuera de serie tú sabes a quién se gana Martín Vargas sin saber que había sido campeón mundial a Piedrita López Alfonso López se lo gana pero con paliza busquen el récord pero apenas le decían a Martín tú vas a buscar el título mundial quedaba la tembladera ¿por qué? porque él decía yo voy a ser el primer chileno en ganarme un título ah tenía mucha presión 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 y barrera pero ¿qué presión puede tener un morenito en el Marañón si tiene a Pedrosa claro y tiene a Marcel entrenando al lado de él si él fue si él es igual a mí ¿qué diferencia hay? entonces rompen la barrera psicológica esa de que no puedo esa es toda la razón es como los pelados ahora si puedo van a clasificar mundial claro si puedo si puedo ya hay un precedente actitud mental actitud mira yo a mí me gustaría a veces hablarle a la selección de lo que es éxito porque muchos de ellos me escriben son fans míos ¿no le ha hablado? ¿no ha tenido esa oportunidad? no, no, nunca nunca por ejemplo todos ellos son amigos míos y para romper vaya para romper sí, totalmente qué raro el éxito es en cualquier en cualquier cosa yo lo que le iba a decir porque la entrevista es suya sí lo que le iba a decir era que me llamó mucho la atención que cuando usted va a abrir lo mejor del boxeo usted tiene su idea y su vaina usted compra su tiempo en el canal así es no fue de que él fue de empleado así es él compró su tiempo así es arma todo así es pero usted no tenía ni un solo patrocinador y usted dice ¿sabes qué? voy y vuelvo cuando tú tienes ¿en cuánto tiempo lo logro? como en 12 días vendí todo el programa todo el año todo el año pero es que mira esa es actitud mental hermano yo puedo hacerlo es que imagínate que yo te voy a vender y de antemano yo vengo pensando que no te voy a vender ey este tipo mira tú sabes cómo yo empiezo mi técnica de venta yo tengo clientes nada más anuales yo le iba a hacer yo le iba a hacer la siguiente pregunta si me lo permite dentro del primer uno de los primeros clientes si no el primero que usted le fue a vender lo mejor del boxeo estaba Felipe Mota si ese fue mi primer ¿cómo usted hizo esa venta? primero yo conocí a Felipe el Viejo porque éramos compañeros leones porque eso es otra cosa rodeate de gente exitosa claro me explico rodeate de gente que te pueda hacer negocios me explico entonces te pongo si si digo bueno pero oye no hay un club de leones por acá por arriba si exacto vétete ahí hermano por ahí empieza esta gente no sabe ni que es un club esta gente aquí tienen un club ah no tenemos nada no pero métanse y no mire arriba abajo sino la gente que está aquí en el estudio tú vas a esperar que te mira ese que está ahí el fotógrafo es el único medio emprendedor voy a contar una anécdota Clarence Martín el gran músico panameño Clarence era músico de mi programa nuestros invitados que sale en TVT bueno él es el bajista cuando él enfermó porque él murió en una operación él me dijo Juan Carlos mi hijo más chico yo te pido que me lo eduques si a mí me pasa algo dicho y hecho yo le pagué la empresa le pagó toda la educación hasta que él sale de la secundaria cuando él sale yo lo llamo él me dice padrino era un morenón grande culo alto porque igual que Claren el foie de Claren que era casi a la altura de tu cara y Claren era jodido tú sabes que Claren molestaba mucho a Lincoln McClough Lincoln McClough el que antes te hablé él decía ven acá voy a hablar por teléfono le agalaba la mano a Lincoln y decía aló él jodía jodía jodedor me explico a las a las recepcionistas anoche tuve un evento las muchachas que estaban en recepción hermano y la muchacha después de la faena seis pasos para atrás aplauso hermano de como yo quedé fíjate lo que le decía el tipo era el mejor en la cama del mundo él mismo decía él mismo la muchacha hizo para atrás y aplaudió pero son mis amigos yo gozo claro 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 y le digo yo al hijo de Claren que quieres tú tú quieres seguir en la universidad me dice don Juan Carlos yo quiero trabajar quiero ayudar a mi mamá ok y que estás haciendo dice no estoy esperando hice unas tres solicitudes ahí las dejé y cuánto tiempo lleva de estar esperando tres meses tú tienes huevo le digo tú crees que va a haber él quería trabajar en banco porque él estaba experto en computadora tú crees que un oficial de banco es decir tú sabes que allá por Parque Lefebre vive un morenón alto que tiene el fuaje alto que está buscando trabajo él va a tocarte la puerta tú estás ahuevado te vas a 100 palos pero para bus no para taxi y vas a llenar este país de solicitudes todos los bancos entregate 3, 4, 5 por día a la semana me llamo ya tengo 3 llamadas hermano tú no puedes tú sabes que hay gente en Panamá que está en Bermuda sin camisa esperando a ver quién le toca la puerta para darle trabajo trabajo hay que buscarlo hermano pero dígame cómo hizo la venta ¿cuál venta? la de Felipe Mota la primera yo era amigo de él le planteé el programa y le dije esto va a tener mucha audiencia masculina y quién es el que más compra Guaro el hombre o la mujer el hombre producto masculino cerveza vendí cerveza vendí zapatillas vendí todos cigarrillos en ese momento yo vendí todo mira cuando yo voy a ver un cliente yo le digo al cliente el secreto mejor guardado es mi programa mi programa no lo ofrece nadie lo ofrezco yo ¿sabes por qué no lo ofrezco? porque yo necesito 14 clientes anuales y los tengo cuando se me va uno entonces yo salgo a buscar uno y por eso tengo clientes de 30 años de 20 años de 15 años porque al cliente hay que darle mantenimiento yo no acepto por ejemplo un anunciante por 3 meses no es el año y cuando quieren exclusividad hay papas lindos le cuesta más sí porque acuérdate que el único que pasa a boxeo vía satélite aquí soy yo quieren estar en esos shows exclusivos entonces te cuesta más a mí me han hecho propuestas indecentes como la película así como no pero no en ese sentido ah ok 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 bueno yo yo miércoles no lo leí en el libro yo no lo leí en el libro no voy a hacer eso ya yo tengo 80 yo estoy vacunado 82 yo estoy vacunado contra todo eso además ni aunque quisiera darlo porque ya a mi edad ya hay no hay no hay demanda lo que te quiero decir es lo siguiente papá mira hablábamos de una telefónica me dijo a mí cuánto te paga la que te da exclusividad yo te pago el doble así le dije sabes que yo no funciono así yo espero que los clientes me saquen o se vayan y después te lo ofrezco pero yo no saco ninguno de mis clientes ese cliente todavía está conmigo que es más móvil que es lo que era cable o sea ese es mi cliente exclusivo tú jamás habrás visto otro celular que no sea de más móvil en mi programa y tuve propuestas indecentes con las cervecerías también tenía propuestas indecentes mi cliente es mi cliente y tú tienes que respetar mi contrato tiene una sola página lo que yo debo pautar y lo que ellos me deben pagar punto y tengo clientes que ni siquiera me firman contrato por ano lo repetimos Juan Carlos mándame una nota que se repite el contrato ya pero eso lo logras tú en base a confianza a confianza claro en base a confianza y a trabajo y a honestidad efectivamente a honestidad del hecho de no aceptar el doble del dinero para sacar al otro y usted sigue vendiendo su programa que eso es algo que tiene que quedar claro así es ya no sale como presentador pero usted es el que hace la venta pero usted es el que hace la venta y la sierra mis hijos mi hija especialmente Lore y cuando Oscar trabajaba en la empresa que era el gerente me decían coño pero tú no nos dejas vender yo una vez estaba renovando el contrato con San Etato y estábamos en mi mesa en mi sala de reunión y estaba Oscar y mi hija hablando con el la gerenta comercial y el gerente de San Etato y yo con Bobby enfrente porque se supone ellos estaban allá yo estaba acá como se supone que cuando se firmaba el contrato nos íbamos a almorzar y de repente ellos discutiendo ellos querían más cuña y le digo Bobby tú no tienes hambre me dice sí sí yo tengo hambre pero mira esta discusión tú por qué no me firmas el contrato tú pásamelo muchachos vámonos ya hombre que van a vender si ya el dueño firmó entonces me dice mi hija brava tú no nos dejas ni siquiera vender oye déjanos vender y es verdad ellos tienen razón porque cuando yo no esté ellos tienen que ver qué es lo que hace pero yo es más yo una vez un gerente estaba estaba una chica que es muy amiga de mis hijas que está en publicidad yo invito a veces a mis clientes una vez casi todos los años almorzar a mi casa en un almuerzo muy muy fino muy de cosas que normalmente no no se comen a menudo buen vino imagino claro y entonces estaba el presidente de esta empresa yo estaba en la cabecera acá al medio el abogado y esta tipa que era de relaciones públicas pero era muy amiga de la familia y me dice el presidente ya era un cliente mío de 10 años Juan Carlos ese folder que tú tienes ahí es el contrato digo sí pásame para leerlo le digo no esa no es la respuesta pásamelo para firmarlo es lo mismo que el año pasado ah muy bien y lo firmó ella no podía creer como tú dices eso primero tengo 80 años cuando tú tienes 80 años tú puedes decir lo que te da la gana segundo tengo credibilidad tercero ya yo viví todo esto y es mi amigo es más en pandemia porque él era un tipo extranjero pero le gustaba el whisky bueno King George en pandemia me decía porque era vecino mío Juan Carlos que estás haciendo digo aquí como el huevo que voy a estar en pandemia me puedo ir allá tomarme un whisky y pues venga me explico yo manejo mis clientes en esa forma ¿ves? por la confianza la confianza y somos amigos claro aparte la venta es además no es que yo le estoy vendiendo algo no él necesita tanto el producto mío como yo lo necesito a él como cliente si no hay esa combinación no funcionamos cuéntame me gustó mucho cuando usted bueno usted lo dice ¿cuál es el programa más largo que tú has tenido aquí hasta el momento? Blas Pérez ¿cuánto duró Blas? tres horas Blas es mi brother tú sabes Blas es mi brother y Blas inclusive una vez me dio a mí usted nos ha debido aconsejar muchas veces porque él yo lo admiraba mucho a él desde que que te puedo decir desde que que jugaba en Colombia pero yo tenía un socio colombiano que decía este es el único para mí yo que yo quiero porque jugaba en el equipo era de creo que era Cúcuta y antes de eso y lo vine a conocer personalmente ahora que tiene su local allá donde hace el bloqueo y hay una simpatía mira a mí me escriben los muchachos algunos les dará pena escribirme pero me escriben y me dicen señor Tapia nosotros no perdemos nuestra mira Mariano Rivera cuando yo iba a Nueva York y llamaba a Mariano hey Mariano se desesperaba él veía mis comentarios políticos acuérdate que se ponían en las redes es más si a las 11 de la noche no estaba yo recibía llamadas de mis amigos del exterior y que pasó con los comentarios tenía que ponerlos yo era un referente en todos ellos entonces a mí me hubiera gustado por ejemplo motivarlos claro no está de más en estos momentos no está de más si me llaman yo no soy de esos maltercios entrometidos no pero si me llaman cuéntame eso sería un honor usted tuvo en algún momento una diferencia canal 2 canal 4 por la transmisión de Juan Carlos Tapia y usted lo cuenta el tío hombre se leyó bien el libro no 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 el papá está disectal del libro ¿qué? tienen que leerlo está brutal está brutal está brutal está brutal de hecho le voy a contar una anécdota a ver hoy ese libro me motivó tanto que hoy yo cerré un cliente importante muy bien cliente suyo así que bueno es más móvil si como no así que somos muy bien muy bien muy bien sabor eso fue gracias como triunfar de huevo a huevo eso es lo que nosotros hemos hecho ofrecete un programa tú tienes un target bien especial y tú puedes irte al es que el target tuyo es masa y la publicidad requiere masa claro me explico es como la gente dice la gente por ejemplo de Bellavista ponle tú de Punta Paitilla y es que nosotros no vemos eso tú no marcas en la encuesta la encuesta marca San Miguelito marca los lugares populares es que las muestras ni siquiera a veces sacan de esos lugares porque las encuestas son hechas en forma representativa y sociológica le voy a dar otro dato importante ahora yo le estoy dando los datos al maestro también nosotros tomando en consideración eso y del cariño que la gente nos tiene gracias a ellos nosotros existimos porque nosotros no venimos de la televisión nosotros venimos de un grupo de amigos y vamos a hacer esto y la tecnología precisamente youtube nos ha permitido tener nuestro canal digital muy bien ok cuando vienen los tiempos de política ya nosotros habíamos hecho una entrevista de Martín Torrijo Don Martín nos da la oportunidad pero no eran tiempos de política y me llama a mi socio y me dice hey tú sabes que Juan Carlos Tapia Don Juan Carlos Tapia ya está poniendo los quemados ya está sumando con la política y la vaina pero es que escúchame y yo así espérate como es la vaina nosotros también estamos y lo hicimos y nos fue muy bien que bueno que bueno mira yo la política a mi siempre yo he sido una 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 algo muy atractivo para para los políticos es más yo tengo que poner pautas es decir acá no vienen a pautar y que diputadito no 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 acá tú tienes la la campaña completa la tienes que coger si no y pongo mis reglas es que mira llega el momento llega el momento en que tú pones tus reglas tú pones y haces tu producto atractivo yo te voy a mira mira esta comparación que vamos a hacer y no es porque quiera hablar más de otros deportes tú sabes cuál es el deporte por naturaleza más efectivo para publicidad mencióname cualquier deporte me parece que el fútbol no señora el boxeo y te voy a explicar porque a dónde pasan los comerciales del fútbol en el intermedio qué estás haciendo tú en el intermedio la uno la dos comiendo buscando otros canales y se te baja el rating al 20-30% trata de una pelea de Tyson de irte a a ver tres minutos un minuto de cuña tres minutos un minuto de cuña no puedes ni orinar tienes que aguantarte hasta que termine la pelea dime qué el número uno en el mundo es el boxe probado el número dos el fútbol americano y sabes por qué porque acá al rato hay tiempo tiempo es el único deporte que tiempo y ahí metes la cuña tiempo el béisbol cuánto demora un episodio otro qué haces tú voy a la refrigeradora comerme un sándwich o sea eso hay que verlo y otra cosa que nosotros eliminamos hace mucho tiempo es la superimposición tú metes una superimposición en un partido de fútbol y tapas la acción de un gol y eso es negativo para el cliente para el entonces todo eso tú tienes que ser un experto eso lo exploto yo en mi en mis cuestiones además tú sabes cuánto de rating le salgo yo le saco yo no cuando las doy en el 4 cuando las doy en el 13 que las doy en cadena nacional 3 y 4 cuántos puntos crees tú que le sacó Canelo con Mungía al que llegó en segundo lugar 60 puntos yo saqué 66 puntos de Cher a las 11 y media de la noche y el segundo canal 6 puntos 60 puntos de rating entonces cómo vas a decirme a mí no hermano el fútbol pero cuando es la selección nacional ojo la selección pero cuál es el problema que los comerciales no van en el pico de la audiencia porque bajan en el medio tiempo qué haces tú en el medio tiempo voy a comer cerveza voy a exacto exacto por favor buen punto buen punto es que tú tienes que tener los argumentos de tú para la venta el antes él no quería comprar la enciclopedia y terminó comprando si ya me vendió la enciclopedia búscala en el carro ahora lo difícil es venderte en estos tiempos eso es otra cosa maestro yo tenía mi pregunta suave lo que estás disecando no me lo escucha me mato tienes el mate hace rato dale chance no podemos hablar de comedia en Panamá de stand up comedy en Panamá si no hablamos de usted usted es precursor de la comedia televisiva en Panamá del humor del humor ¿cómo se le ocurrió darle esa vistosidad a los chistes? primero porque yo soy un hombre que vive permanentemente en el humor es decir lo más aburrido que puede tener una mujer como compañero es un tipo que no tenga sentido del humor ¿sí o no reina? ¿tú sabes lo que le gusta a la mujer reír? entonces eso lo hace y también por los amigos es que cuando tú tienes buen sentido del humor te buscan claro hey Juan Carlos te chistes la cuestión y como yo siempre he sido desde niño el contador de chistes de la familia yo dije ¿por qué no hacemos un programa de humor? es que el humor en Panamá se importaba no teníamos programas nacionales de humor habían sketch ¿te acuerdas de el chombito Kilroy Juan Carrete pero no había chistes como programa y yo hago el primer programa de chistes que como dice Poveda ustedes no lo vivieron se sacaba un ganador semanal después ese ganador semanal tres para el ganador mensual después tres mensuales para el trimestral y los cuatro trimestrales en Anayansi ojo dos mil ochocientas personas en el Anayansi para la final y el premio era un auto y te estoy hablando de mil novecientos ochenta y cinco aquí estaba don Andrés Poveda y él se deshizo en elogio con usted yo lo vi el programa completo yo lo vi completo y él dice ese era mi primer carro tu primer carro es más dice que ni siquiera le puso vídeo a un mapa para que todo el mundo supiera que era él así es no ese mira y ese programa ese programa a mí me ese programa se vio en América Latina también la capital del humor todavía lo pasa todavía todavía lo pasan en en Honduras y te estoy hablando del noventa y ocho me lo han pirateado por veintipico de años pero como son amigos míos me dice Guacalo mándame más porque ya se oye como te voy a mandar si ya se acabó págalo y la capital del humor bueno obviamente no habían ni nacido cuando transmitía el que ríe el último ríe mejor pero la capital tú eres posterior al ochenta y cinco si al ochenta y nueve ah no tú eres un pedazo si entonces yo veía la capital del humor y le decía fuera de cámara que lo que me impresionaba era primero la mujer que salía con los chistes ella fue una mis para más ojo si y todo estaba tallado y eran chistes finos y te acuerdas el caminadito y todo el mundo se ponía nervioso y como viene la y nada nada exhibicionista no 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 para nada sus trajecitos pero tenía una coquetería buen tumbado buen tumbado buen tumbado ¿por qué dejó de hacer el chiste el chiste tiene que hacerse por época ok yo por ejemplo el que ríe de último hice ochenta y cinco y ochenta y seis y después repetí los mejores en el ochenta y siete tres años ok y después empecé en el noventa y ocho hice noventa y ocho noventa y nueve y repetí en el dos mil eso es por ciclo porque yo tenía otras cosas poveda no poveda vive del humor y él tiene que hacer humor siempre pero yo hacía muchas otras cosas tú te puedes imaginar vender el programa vender las transmisiones de boxeo de don king de Bob Baruch de Cedric Kuchner de Juan Carlos Lectures yo llegué a representar a todos los promotores porque yo tenía el mercado yo tenía el mercado y usted vendía ese mercado vendía ese producto a toda Latinoamérica a toda América y después Asia me dieron y me gané seis países de Asia por concurso porque había un boricua que también vendía y se lo iban a dar a él y le digo pues ponlo a concurso para ver quién vende más yo le dupliqué lo que él cuando él decía treinta yo decía ay papalito o sesenta en ese mismo país y me lo dieron a mí hermano tú tienes que estar confiado de lo que tú haces te va a salir confiarse en ti ese es el secreto precisamente en esa misma coyuntura en Argentina a mí me dio mucha risa porque mientras leía yo me imaginaba la voz de don Juan Carlos usted tiene que echar esa anécdota del coronel del coronel a mí me toca mira a mí me toca una época muy fuerte en Argentina que era el régimen militar en Argentina que fue muy 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 violento que ahí hubo muchos desaparecidos bastante y había un temor entonces había un coronel Zavala que manejaba todo lo que era televisión pero ese coronel Zavala que hacía él compraba programas y él decía que canal se lo daba entonces Bob Barron estaba muy resentido con Argentina porque era una pelea de Galinde que la primera que me tocaba a mí y me dice Bob mira estos argentinos no me compraron la anterior defensa de Galinde Víctor Galinde argentino porque el coronel dijo no o yo pago 10 y jódanse así es que trata de sacarle el mejor precio posible Juan Carlos lectura que es un hombre que en Argentina tú mencionas el nombre es casi papadios que era terminó siendo el dueño del lunapar del coliseo lunapar éramos muy amigos él era el que manejó a monzón el que manejó a noche a todos los campeones argentinos entonces lectura me decía como él conoce mi carácter Juan Carlos suave con los los militares tú sabes que tú te vas yo quedo acá Miguel que me van a linchar yo estoy vendiendo hermano si yo tengo todo el derecho de que tú me digas no te quiero comprar y punto si esto no es obligación no pero yo te conozco mira que el coronel yo para mi mente que coronel yo vengo a vender mi producto ahora si yo veo que este hombre me aprieta yo veré como suelto pues tampoco soy suicida y el tipo yo le como está señor Tapia muy bien muy bien lectura cagao ahí al lado eh cuánto quiere usted por esta pelea ahora yo me había dicho lectura que él había tenido un problema serio y casi lo votan porque los argentinos se emputaron cuando no pasaron la pelea de Galinde entonces yo sabía que él tenía que comprar esta de todos si o si claro porque él no iba a pasar el problema cuánto pide usted por la pelea señor Tapia 100 mil dólares me dice muy bien yo le doy 10 así y yo digo pero este hombre perdón perdón es 100 mil no 10 mil me dice no no yo le usted pero un momentito usted es el que me tiene que escuchar a mí son 10 perdóneme pero yo no puedo ¿cómo que no puede? yo no puedo yo tengo instrucciones de que si yo no llevo 100 mil dólares al promotor Argentina no ve esta pelea ¿sabe qué? usted me ha caído muy bien le doy 20 ay Dios mío perdón señor yo le estoy hablando que es 100 mire señor Tapia 30 y no hablemos más mire pero yo haciéndome la víctima pero la víctima además yo también estaba medio cagadito por dentro estoy hablando con un coronel claro argentino hermano militar y argentino yo soy civil y panameño claro yo me vi en el paredón entonces yo le digo mire mire general el coronel a todo esto previo a esta entrada a mí me atiende un sargento que odiaba al coronel me acuerdo que era tocayo se llamaba Juan Carlos no me acuerdo el apellido y me dice sácale la mierda a este hijo de puta así así bueno ya ya tenía el apoyo del subteniente creo que era y me dice le digo mire vamos a hacer una cosa yo me voy al hotel y me dice mire ya no hablemos más 40 yo no puedo tomar esa decisión mire yo no puedo salir de Argentina si yo salgo a mí me votan voy a hacer una cosa yo me quedo hasta esta noche yo salgo tarde en la noche de viaje en qué hotel está ahí menciona el hotel le tuve que preguntar a un amigo mío porque no me acordaba del hotel era un hotel que habían hecho para los árabes cuando fue el primer mundial de fútbol en Argentina solo eran suite y me dice oh usted está en ese hotel usted debe ganar mucho dinero no es que el promotor me hace ir a a hoteles muy finos precisamente porque yo trabajo con gente muy importante muy bien y ahí por eso es que yo salto que mucha gente no entiende el capítulo siguiente se llama los hermanos Rigual por supuesto yo no creo que aquí nadie se acuerde de los hermanos era un trío cubano que eran muy fan de boxeo y venían a Panamá y veían la pelea de Sugar no de King Gavilán de Mantequilla de todos los cubanos y ellos se metían ahí y éramos amigos este trío ya eran viejos cuando pasa esto yo era más joven pero ellos son los autores de cuando calienta el sol para que tengas una idea y me lo encuentro en esto porque ellos tenían variedad en la noche y me dicen Juan Carlos ya nos salvamos la tarde vamos a almorzar todos esos almuerzos largos zona chupandete todo bueno y como a las 3 de la tarde yo le había dicho que estaba en el hotel a las 3 de la tarde por los altavoces el señor Juan Carlos Tapia lo llama el coronel Zavala el restaurante así el odio que le tenía el pueblo a estos coroneles y yo me paro pues el tiempo tenía que pararte a buscar el teléfono en recepción la gente me miraba como con odio o rabia otros quizás con un poco de temor quien será este y cojo yo el teléfono y me dice el tipo ¿sabe qué? señor Tapia lo hemos pensado usted es muy simpático le vamos a dar 60 creo y le digo mire general yo le voy a hablar francamente le voy a hablar yo puedo bajar un poco pero si a mí yo pierdo el trabajo yo vengo acá a buscar trabajo con usted me dice ¿por qué? porque es que si yo traigo y todo esto era cuento todo eso si yo traigo menos de 100 a mí vos paro me va a votar yo no decía que era representante sino empleado de vos paro y me dice vamos a hacer una cosa creo que 75 80 no me acuerdo yo se lo voy a dar en ese precio y me dice ok y salí cuando yo llego donde vos paro que vos paro las veces que más había cobrado eran 10 mil me dice tú estás loco Juan Carlos digo pero es que había que hacerlo pero con cuidado cuando yo le dije usted me da trabajo me dijo yo te doy trabajo él dijo usted está hablando la verdad pero porque yo tenía que ceder óyeme si otros países pagaban mucho más pero esa es la esa es la historia wow o sea que ya Bob Arum la expectativa de él era 10 mil dólares si yo lo traía si yo le traía 20 mil ya estaba feliz óyeme yo llegué a vender más de un millón de dólares en una sola pelea en Venezuela mira la pelea de Durán con Lennart lo pueden buscar en Netflix que está la película de Durán porque reprodujeron o busquen en YouTube la pelea de Durán que dice en el piso en el ring invierta en Venezuela que dice en las esquinas Venezuela y tú te preguntas que tiene que ver Venezuela en una pelea de un panameño con un gringo yo vendí los derechos por medio millón de dólares al canal de televisión y el banco los trabajadores me pagó medio millón de dólares de derecho por poner invierta en Venezuela y poner Venezuela nosotros desplazamos a Miller a cerveza Miller yo le dije a vos ¿cuánto te paga Miller? tanto me dice yo tengo una oferta por esto bueno esta vez no va Miller y papá no sabe en las billetes es como cuando tú dices que el tipo tiene labia y dice cartera mata galán galán labia y todo hermano esos son los promotores oiga Roberto mano de piedra Durán ¿qué significa para primero yo quiero mucho a Roberto yo creo que la persona que más quiere es la fula en el ambiente boxístico es este servidor o sea la fula me cuenta cosas él sabe que yo he ayudado a Roberto nunca le he aceptado nada a Roberto ni en sus mejores tiempos al contrario le he conseguido beneficio por ejemplo ojalá Durán vea este programa Durán en este momento puede volver a hacerse millonario eso no lo sabe nadie ¿tú sabes por qué? tiene un amigo jeque todas las peleas que hay en Arabia Saudita Durán está en el primer no solamente lo invitan le pagan wow estos jeques ya no saben en qué gastar cuando a Durán le dio el problema del stent que le pusieron a mí me llamó la fula y me dijo el jeque llamó y me dijo si tengo que mandarle jet privado se lo mando para que vaya donde mi cardiólogo en Houston ese es Roberto pero Roberto tiene que ser serio y trabajar Roberto es capaz de soltarse un viento al lado es que Roberto lo ha hecho Roberto es un viejo cagalistroso ya que no se compone no y es que él es la esencia del brazo estuviera lo que uno ha hecho a mí delante de Carmen y sale huyendo encima sale huyendo es más si Roberto está escuchando hay que mandarle dile que que le manda saludos pecheche él va a saber a mí me la disparó y yo caí como papayoso y después sale corriendo pero ese es el cholo mira el cholo si cultiva esa amistad me explico de decirle un día que vamos a Panamá conseguir que que el presidente lo atienda el jeque le da lo que sea al cholo pero el cholo es el cholo me ha hecho a mí oye el cholo yo tengo un programa cuando él se gana a David Moore en Nueva York que él es el resurgimiento de él a mí el general Paredes porque eso fue en el 83 el general Paredes era el hombre fuerte me dijo vamos voy a mandarte el jet y meten el jet de Nueva York a la gente importante para invitarlo a Panamá yo ahí metí a Bob Barron a Víctor del Corral Roberto ya creo que estaba o no iba Roberto Durán iba a la fula yo me vine en en vuelo comercial y yo me acuerdo que al día siguiente yo hago un programa en mi ring en el como yo tenía un gimnasio Bob Barron estaba a mi lado el doctor Elías Córdoba y Roberto estaba aquí el otro lado estaba Espada y yo tengo estos micrófonos de solapa y en un momento que está hablando Bob Barron todo esto grabado jueves en la tarde para editarlo para tenerlo jueves en la noche y Durán se me acerca así aquí al micrófono viejo me puedo tirar un peo así clarito clarito y yo no sabía qué hacer y cuando vamos a editar si yo lo cortaba se interrumpía la respuesta lo de Bob Barron y me dice Jorge Cáceres va para 50 años de trabajar con nosotros deje el peo señor Tapia Roberto Roberto le aceptan de todos de verdad que sí el pueblo le acepta Roberto de todo bueno va el peo hermano y suena la vaina y yo yo iba al canal tú sabes que yo en ese momento yo iba al canal a entregar el programa y yo decía viene la vaina y viene la vaina y cuando viene la vaina todo el mundo se ríe en el canal y me llama el operador acá no se aguanta la llamada que repitan el peo o sea teníamos que repetir el peo de Durán ese es Durán se robó el protagonismo se robó el protagonismo la gente le acepta el peo de Durán exacto la gente le acepta de esto cuando yo hago la primera cuña de Piccolo que me dice Tommy Tawashi que paz descanse usted no se acuerda de esto porque fue mi primer anunciante en los mejores de la evolución en el 70 Piccolo era un almacén de Piccolo si me acuerdo yo si me acuerdo de ropa de ropa de hombre si entonces él quería hacer entonces me dice que los modelos sean tú Cutito Larinaba y Roberto Durán estaba Cutito en su apogeo joven porque Cutito es mayor que yo entonces había escena donde este tú salías del vestidor te encontraba te saludaba y al final bajamos los tres bien chaleados oye y me dice Cutito tú sabes una cosa Juan Carlos yo la verdad que soy muy fan de Durán y lo quiero mucho pero cada vez que me abrazo se me suelta un peo ese era Durán ese era Durán entonces yo le decía Durán entonces él se reía y decía ponme el micrófono cerca mira el único que podía grabarle conversiones a Roberto Durán que en un momento o dos fui yo porque la gente demoraba cinco horas porque había que cortar que cortar que cortar hasta que un día yo le dije tú sabes una cosa Cholo tú sabes que a mí me encantan esas cagadas que tú haces pues yo cobro por tiempo y entre más tiempo se demora yo gano más y yo digo no tú tienes bolsa fija ah no ya se compuso y ya pero después de hacer tres o cuatro cagadas se compuso totalmente oiga porque usted acusa al que era el apoderado de aquel entonces Carlos Eleta del Cholo Durán de que él tuvo culpa de que el Cholo perdiera la revancha con León pero que eso es muy obvio la primera pelea se hace en junio del ochenta en Montreal yo fui a ver las dos peleas y junio del ochenta Roberto Durán creo que es el triunfo más grande que ha tenido en su historia yo no sé si ese o el de el de Moore pero para mí ese es el gran triunfo porque él derrota al gran boxeador norteamericano al 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 golden boy de Estados Unidos y Roberto se manda una parranda de dos meses y Lennart lo dice en su documental porque aparte yo me hospedé en la pelea esa en el hotel de Lennart no en el hotel de Durán porque yo les hice un reportaje a los dos y Lennart me conocía y Lennart me dijo me gustó tu objetividad porque yo no sé quién era mejor si Durán o yo en el reportaje previo que yo hacía yo los entrevisté a los dos en los en los entrenamientos inclusive Lennart me dijo voy a voy a tumbarte el sparris me lo dijo así para que Durán vea con quién se va a ver y lo tumbó de verdad bueno entonces yo tenía mucha relación y cuando Lennart llega del hospital porque los los boxeadores en Estados Unidos ganen o pierden ellos van a hacerse una revisión médica él vino y me dijo a mí a Córdoba los que estábamos ahí estaba Angelo Dondi que era su entrenador Bob Barron estaba ahí dice Durán me ganó a mí porque es más hombre que yo pero no es mejor boxeador que yo y él me metió en su pelea me insultó me ofendió tanto que yo quería matarlo y fue la pelea menos inteligente que yo hice en mi vida porque me fagué con él y Durán es más hombre que todos yo voy a o sea él dijo si Juanita que era su esposa en ese momento que después fue mujer de un jugador de Atlanta conocidísimo si Juanita quiere que yo me retire pero yo voy a insistir y él estando en Hawaii lo cuenta él en el documental que hay sobre cuando él viene a Panamá a preguntarle a Durán que por qué él no más él llama a a Bob Barron y a Don King porque esta es la única pelea que se unieron los dos para hacerla porque Don King tenía Durán y Bob Barron tenía lena y le dice firma la pelea lo antes posible porque sé que Durán está en muy mala Durán estaba casi en 200 libras y le avisan a Durán menos de 8 semanas que él tiene que pelear tú te puedes imaginar sacarte tú más de 50 libras en 8 semanas ¿cómo me vas a decir tú que no tuvo responsabilidad por supuesto pero había un billetón de por medio hermano que había que coger la pelea y la cogió la firmaron y él fue él no tenía nada para ganarse al Cholo yo le dije al Cholo en la en la en la más intimidad ya hoy día es público pues yo lo yo lo he dicho a ti tú no tuviste ni calambre ni dolor no tuviste nada yo te conozco yo he sido juez de pelea de Durán donde han peleado con diarrea con Lankin que lo mandó al hospital él tenía ese día diarrea porque le echaban mucha agua y yo era güey yo estaba sentado ahí es más a mí me tiran a Lankin casi en frente mío el que tú ves con unos rayitas uno saco cuadrado ese soy yo tú sencillamente dijiste este negro no me va a noquear y se van todos pa'l carajo no me contestó y para mí eso fue lo que pasó él dijo este no me noquea se van todos pa'l carajo y dijo no más pero él no tenía ni dolores ni nada sabía que lo iban a terminar noqueando no tenía con qué no tenía no tenía no tenía con qué estaba mira pésimas condiciones físicas yo bueno acuérdate que Durán yo tengo 10 años más que Durán nada más cuando Durán entrenaba yo corría con él y yo me daba cuenta las condiciones de Durán cuando Durán estaba en condiciones yo no podía durarle ni 100 metros corriendo a Durán no podía en cambio con esta pelea yo fui a a correr con él corría como vaca cansada es más yo me sentía más fresco que él porque estaba cogido en el diurético porque para bajar esas libras es puro diurético además de ejercicio no él estaba súper débil súper súper débil y por supuesto que hubo la complicidad de coger la pelea él ha podido decir dame 6 meses más o dame 5 si él era el campeón pero por supuesto pero hermano por la plata baila el mono si el dinero no está en la mesa hay que cogerlo así es así es maestro así mismo como la parte boxística es importante en su carrera no podemos dar de un lado los comentarios políticos que es como un termómetro de la sociedad o sea la gente esperaba los jueves para los comentarios políticos y creo si no me equivoco el tiempo de los comentarios políticos era el tiempo que más la gente esperaba en su programa para ver que decía Juan Carlos déjame explicar primero los comentarios políticos nacen a raíz de la nueva democracia de Panamá esos comentarios yo no los podía hacer en el régimen militar porque tú sabes lo que me podía pasar pero cuando ya llega Endara al poder que yo empiezo a hacer comentarios comunitarios por ejemplo la gente me decía mira Juan Carlos la calle está en Parque de Febre y yo mandaba un camarógrafo le tomaban la foto lo que después hicieron otros otros reporteros y yo decía esta calle miren el mob al día siguiente me llamaron ya vinieron a asfaltarla entonces yo digo si yo tengo ese poder voy a ayudarlo las inundaciones y como todo ser humano somos animales políticos y de ahí me fui dirigiendo a la política al principio los fanáticos de Vox me decían Juan Carlos tú qué haces hablando a huevazones políticas sí mismo me decían pero cada vez había más gente que se sumaba a los comentarios llegó a tener cuatro veces el rating del boxeo los comentarios porque entraba la mujer que normalmente no es tan fan de boxeo y entraba el hombre que no le gusta el boxeo entonces eso tenía una audiencia violenta y fue uno de los mejores negocios que yo hice en mi vida porque nuestro mejor producto cuando nosotros hablamos de mejor producto es el que factura más claro son los especiales vía satélite bueno los comentarios políticos llegaron a facturar más que los especiales vía satélite wow y con la gran ventaja de que no había que pagar derechos el papá los ponía gratis ya así es que era un negocio redondo las cuñas más caras en televisión que se han vendido se vendieron en los comentarios políticos interesante y como es eso que usted se tiró para presidente por una broma que hicimos te voy a explicar como fue por una broma que hicimos cuando canal 4 en un momento dado se le ocurrió a mi me pareció una idea genial poner un noticiero a las 8 de la noche porque como los noticieros eran a las 6 ellos dijeron hay gente que no llega a las 6 de la de la tarde ni a las 7 llegan a las 8 a su casa y ahí ellos cogían material del noticiero del telemetro y metían algunas noticias nuevas del 4 porque tenían su reportero y me llama esta reportera que no me acuerdo el nombre no me acuerdo señor Tapia usted mete bomba y métame una bomba ahí para el primer día y le digo bueno ven a entrevistarme a ver que se me ocurre y de repente ella me pregunta usted que opina de la guerra de los Juan Carlos estaba Juan Carlos Arosemena candidato a presidente Juan Carlos Navarro y Juan Carlos Varela y le digo oye quien te ha dicho que son 3 son 4 y si quien es el otro Juan Carlos Tapia o sea bomba Juan Carlos no puede ser hermano y me dice no diga nada que esta va a ser la noticia de impacto faltaban como 5 días hermano y arranca y comienzan a llamar mis amigos Juan Carlos verdad que te vas a tirar bueno ya uno soñaba ser ministro el otro comienzan a llamar a Carmen la amiga primera dama estoy contigo y comienzan a llamar la colonia hebrea después de unos meses el dinero que necesite y me llama mi abogado Héctor Infante y me dice Juan Carlos yo tengo que ser tesorero de esa campaña ya hay mucho billete de por medio hermano y yo me quedé callado sin hacer publicidad ni decir en el programa y la gente y comienzo a subir en las encuestas estaba puntuando estaba puntuando oye me llegué a tener 13% ojo que para un independiente porque yo siempre dije si voy en ese tiempo no existía ni independiente era el primer momento hasta que llegó el momento y yo dije no 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 yo no aguanto esto mi mujer ese día no me habló porque ella ella piensa por ejemplo hizo una fiesta y no lo invitó no cuando yo decido y explico mire esto fue una broma nació así yo no tengo ninguna intención es más me someto que si me la ofrecen no la acepto y yo cuando prometo algo te garantizo que lo compro la gente me dice regresa los comentarios no yo dije ya ya no voy a regresar y ese día mi mujer se reunió con todos los hijos a celebrar y no me invitaron a mí pero para festejar de que ya su papá no iba a estar en esto pero yo te digo una cosa eso es un dolor de cabeza no si claro claro mira tómale la fotografía al presidente el día que entra y tómale una foto el día que sale envejece 20 años del nivel de estrés es increíble envejece 20 mira Nito como entró mira como sale tú no tienes idea del estrés que es eso además ey yo yo trabajo a la hora que quiero el día que quiero los comentarios por ejemplo era un impedimento para viajar con Carmen o sea yo tenía que salir de que jueves en la tarde para regresar el miércoles dos días en avión a Europa no hay a veces me cogía el jueves una vez me cogía el jueves y pasó una aina del carajo que tuve pedido un apartamento a mi consuelo en Madrid para grabarla con el celular para mandarla porque yo no podía dejar de comentar porque era alguien que pasó en el gabinete no me acuerdo que fue creo que cuando Varela salió no sé o se peleó con Martinelli entonces yo tenía que yo si estaba al día de las noticias pero era era una esclavitud no definitivamente una esclavitud y entonces ahora trabajo lo que lo que me gusta ¿no? y que es la parte de la venta es la parte de la venta y las ventas las cojo suaves porque son anuales hermano o sea yo tengo muchas presiones en los primeros los últimos y los primeros meses del año y junio porque hay clientes que van de junio a junio pero ese ya todo lo demás ya está todo hecho así es que lo que tengo que negociar son los precios con los promotores que ahí hay a veces porque la gente piensa que una pelea de Canelo es barata no crean que es barata o sea yo podría hacer mucho más dinero si yo pongo la pelea de Canelo en pay per view y soy socio de Tigo por ejemplo de Cableonda o Tigo como ustedes quieran porque yo ahí voy con un cuántas personas no comprarían la pelea de Canelo si no la pueden ver en ningún lado bastante y nosotros somos privilegiados de tiempos inmemoriales escúchame claro además hacen una vaca la compra fulanito y vamos 10 para allá claro y cuánto nos costó 8 palos a cada uno ya o 5 palos pero cuántos son oye en Cableonda Tigo debe tener 800 mil suscriptores imagínate el 10% de eso ya es un billetón billetón cómo lo trata la vida a Juan Carlos Tapia después del retiro escribió el librito el vinito qué más o sea yo no o sea yo nunca voy a parar yo creo que a mí la muerte me va a sorprender haciendo algo yo soy de la opinión de que el día que tú te sientas en una mecedora estás llamando a la muerte estás diciéndole ya estoy listo yo todavía no estoy listo yo todavía quiero seguir viviendo por lo menos mientras esté lúcido claro mientras esté con salud lo que no quiero estar postrado en una cama y yo creo que la actividad te da salud yo lo que hago es que ahora yo no trabajo más de 4 horas y normalmente trabajo máximo 4 días a la semana pero me divierte hacerlo qué haces tú echándote fresco en las hamacas en una hamaca nada y comienzas a gozar o sea sí gozo el descanso porque a veces me cojo viernes sábado y domingo entonces ya me voy a mi casa de playa me voy a mi casa de montaña pero me siento bien me siento bien y trato de hacer pocos ejercicios Carmen quisiera quisiera más pero ya hermano el cuerpo no es el mismo no es el mismo y se le ve nítido se le ve nítido de verdad que no sé si Barton iba a decirlo pero la verdad que estoy agradecido si quieres cerramos cerramos y cerramos con el chiste de Jay Bond el Jay Bond es que tú solo me escucharás a mí contar chistes finos ok fíjate el que te conté ese de Londres es un chiste muy fino si o no señora ahora que si muy bien mira Daniel Craig que es el que hacía de Jay Bond le dieron la noticia de que ya él no era más Jay Bond eso ya tiene como tres años si la última película de Jay Bond tiene más de tres años para que él supiera que era verdad lo mataron en la película o sea muere ahí entonces está Daniel Craig en el hotel Savoy en el bar del hotel Savoy en Londres tomándose un whisky y de repente oye un ruido y mira así para la recepción Miss Inglaterra hermano como con cuarenta fotógrafos él mira así cuántas mujeres bonitas ha visto él toda la vida sin fin pero ella ve así a Daniel Craig y ella así no aguanta deja a los fotógrafos y se va donde James Bond y le dice James yo tengo 20 años de edad yo tengo 18 años de estar enamorada de ti desde que yo tenía dos años mi papá me dijo que habían otros Jay Bond y que Pierre Brosman de que Roger Moore de que son Connery no 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 a mí el único que me gusta eres tú y lo que me gusta es la producción de tus películas tu carro deportivo es un tanque de guerra tu bolígrafo es un arma letal y le ve un reloj así ese es un reloj de espía dice él si que me puede decir ese reloj él hace así que está sin panty y ella dice esta vez te equivocaste dice lo que pasa es que lo tengo una hora adelantado finísimo ya nos fuimos en una hora ya está lista para la foto está lista para la foto y de verdad que quiero al público que tenemos aquí en el en el estudio y a la gente que lo está viendo un aplauso para el maestro Juan Carlos Tapia gracias gracias yo lo he gozado tanto como ustedes cuidado paso yo necesito algo así yo necesito algo tiene que venir de su casa me dicen con tiempo ya yo sé hasta donde queda claro ahora el Waze es una maravilla si yo llamé y estaba en la puerta ahí al lado porque me llama y me dice Bartos no veo nada así si y que voy saliendo entonces y que ah no Juan Carlos y ahí está ahí está Pineda para nosotros es un honor de verdad que sí cuando saludo a Molino Junior que fue el que me dio su contacto claro 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 José Raúl es muy amigo mío inclusive yo estaba chequeando una entrevista que le hice en el año 17 18 si para la campaña el 19 que él iba a ser candidato a la primaria con Rux y la entrevista está tan correcta que pareciera actualizada ajo ese es donde el presidente electo ahora dice anota lo que yo voy a hacer así es esa misma la estuve revisando en su programa predice el futuro no 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 que lo predice es que eso es una forma de cómo triunfar de huevo a huevo él se lo metió en la cabeza y voy por eso porque es que la gente dice que lo que pasa es que a mí no me llegan las oportunidades tú provocas las oportunidades así es tú tienes que provocar acuérdate de esta frase el ser humano es el arquitecto de su propio destino quiere que te jodan baja el vidrio apaga el aire y te van a robar oiga y felicitarlo porque una serie creo que le hicieron dos entrevistas de Metro Libre la gente de Metro Libre viste el like doscientos mil doscientos mil no no perdóname perdóname ay perdóname perdóname pero esto ya es ofensivo ok ok como así en serio cuatro punto cinco millones tengo una que te la voy a ah no ese es un post yo estoy hablando de la entrevista en youtube no 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 porque no sacan ustedes post de esto para que tú vean los likes que van a salir de verdad y sabe por qué salió esto porque es una cosa que era bueno es un secreto muy en Panamá voces de que mi empresa es una de las pocas que da un auto cada diez años a todos sus empleados y yo dije cuál era la fórmula porque no necesariamente pues dicen ah que tú tienes veinticinco empleados sí pero tú puedes tener doscientos la fórmula es la misma se puede hacer mira yo te voy a te voy a te voy a lo tenía apagado estoy ofensivo sí 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 pero yo tengo que mostrarlo ahí que por lo menos que tú lo leas y que tú digas wow Juan Carlos sí no pero yo tengo el dato yo tengo el dato yo lo puedo ya está en cuatro ya me están pidiendo carro y no tienen ni el año aquí por su culpa no no dale es su culpa no no carro no tiene que darle a él ni velocípido tiene si no ni scooter en un año nada pero don Juan Carlos don Juan Carlos aquí el el productor de nosotros Julio Melay él viene de Telemetro pregúntale si le dieron un carro allá no nunca nunca ¿te dieron un carro allá? ¿te dieron un carro allá? tiene que seguir ahí viene aquí tiene como tres meses que lo acabamos de recontratar después que lo botaron de nuevo allá fijo tres meses fijo acuérdate que lo botaron allá con el profesor Escobar ay míralo ahí mira lo que tienen los otros y lo que tengo yo ahí está ¿qué dice? 4.5 millones se le fue viral 4.5 claro es que se hizo viral ¿por qué? tú buscas en YouTube el mejor jefe del mundo y hay por lo menos tres videos del exterior que dicen que Juan Carlos Tapia ¿por qué? porque le regalo un auto a cada 10 años a mis empleados yo he dado más de 100 autos yo he dado pero de forma anual no da nada forma anual oye me ganan muy buena plata Jorge Cáceres no me pueden exigir es que me están exigiendo Jorge Cáceres se jubiló con el máximo para jubilarte con el máximo el 60% y son 2.500 tú tienes que ganar arriba de 4.000 bueno Jorge lo gana y ahora sigue trabajando cobra su jubilación y sigue sigue trabajando ¿le va bien? porque nunca contrató ese pobre hombre Julio Melay ahora después de 35 años el maestro lo bota no pero es que Julio nunca me pidió trabajo ni hubo la oportunidad es que yo no escúchame la gente que trabaja conmigo yo no creo que yo tenga un empleado que tenga menos de 10 años no lo tengo es que el que trabaja conmigo no se va bueno vamos a ver Jorge va para el quinto carro wow Chipsy que es la administradora que trae 18 años va para el cuarto bueno ya tiene el cuarto pero tiene 40 años 40 años bueno a mis colaboradores no le ha ido mal en 3 años ya llevan 3 cenas no más o menos la última fue porque la última fue de cumpleaños fue en mitad mitad con yo ¿cenas o no cenas? si cenas cenas hay que empezar por algo si dale aplauso hay que empezar por algo pero fíjate repito repito cuando tú eres un jefe así yo puedo llamar a mis empleados cuando íbamos por ejemplo a grabar a la arena de Colón hermanos Lincoln McClough se tiraba una máquina al hombro el otro se tiraba yo no sé qué hasta yo cargaba vaina y teníamos un balconcito porque la arena de Colón tiene un balconcito ese palco era de nosotros y un día me llega una anécdota simpática me llega el tipo más peligroso de Lampa de Colón ahí don Juan Carlos vengo a hacer un trato con usted cuál es yo quiero que usted me deje cuidarle todos los equipos aquí a mí me tienen pánico venía con un machete yo entro acá pongo una silla veo los ayudo a bajar pero yo quiero entrar acá ya contratado y un día se va la luz en Colón la arena así el tipo prendió una antorcha y con el machete aquí vengan no se atrevió eso era una protección tremenda claro tú sabes lo que es Lampa de Colón por favor y que se vaya la luz en la arena de Colón era peligroso yo cuando iba al Marañón al gimnasio de Marañón la mayoría de los muchachos a cuidar el chif así mira yo una vez llegué a un bar todavía estamos grabando yo llegué a un bar porque yo a veces con mi esposa quiero que ella conozca parte de la canalla de donde yo vengo y fuimos a un bar el bucanero puede ser el bar que quedaba por la entrada de Vister Bosa un sábado estaba así estaba tocando Toti Pino y Los Excelentes entonces yo venía con un amigo mío ya fallecido el doctor Luis Vergara que era director del psiquiátrico nacional su esposa que es mi comadre Carmen y yo y era como la una de la mañana le digo vamos a ver vamos a bailar donde baila el pueblo la pista no se cabía por supuesto no había mesa y había un waiter que era famosísimo en Panamá le decíamos no me acuerdo eh Juan Carlos tienes mesa y yo te la hago me dijo el tío y comenzó eso era terminar en un triángulo y agarró las mesas las tiró para acá y en el vértice del triángulo me puso una mesa para cuatro y le digo tienes champaña me dice tienes huevo Juan Carlos acá lo que más piden es Lancer un vino más malo bueno tráete Lancer y entonces como Toti Pino que me conocía que era músico estaba tocando la siguiente canción es para Juan Carlos y sus acompañantes o sea como quien dice anda en trampa sí, sí, sí claro hay que ser discreto pero yo no sé y todo el mundo miró así la señora como dice ¿qué pasó? entonces yo me paro y digo yo corrige con mi señora esposa y el doctor Vergara y su esposa y él paró la orquesta paro tenemos que corregir Juan Carlos Tapia y su esposa y el doctor las mujeres aplaudieron ahora sí ahora sí bueno y la siguiente pieza como ya estaban trajinadas las señoras estaban durmiendo dedicado para la esposa de Vergara y Tapia la dormilona eso es historia historia patria hermano yo oiga no podemos despedir ya que usted siguió yo pensaba que estaba cansado pero no no, no dale estoy bien estoy bien tres peleas que usted considera que han sido top las mejores por emoción y yo la viví la de Durán Lenar porque inclusive cuando se da la decisión los panameños no sabíamos quién había ganado o sea yo tenía la sospecha como juez que había ganado Durán pero fue muy estrecha yo diría que esa es la uno que otra es que casi todas tienen que ver con panameños quiero que sepas que la última de UCI con con este Fury con Fury fue brutal brutal ahora para mí el árbitro favoreció a Fury porque ha podido parar la pelea porque Fury estaba muy mal incluso ya se firmó la revancha tú sabes que esa pelea lamentablemente no la podemos ver en América Latina por el conflicto no porque los árabes no se la quieren vender a nadie solo los Estados Unidos esa pelea el que la vio la vio por un link por un link pirata si de estos piratas o por Dazán que creo que es el único pero pagando no con el pagando tienes que pagar como si fuera un pay per view así que ahí en esas peleas pero como esas peleas son en la tarde mira tengo un doble programa aprovecho tú un doble programa el 15 de junio pelea Yerbonta Davy defiende su título y pelea Benavides el que no quiere pelear con Canelo exacto también pelea título dos peleas las cuatro son de título pero estas dos son bien importantes y va por el 13 13 y 4 Oiga y el humorista más top yo creo que es poveda poveda por los tiempos depende mira depende porque si poveda no es fino tú sabes que poveda que lo dijo en su programa el maestro también me mandó a cortar los chistes porque no no es que él no es fino yo me o sea yo puedo decir malas palabras yo soy muy parecido a Pedro Altamiranda Pedro decía las palabras que le daba la gana y tú no lo sentías grosero ni vulgar además él era doctor en idioma o sea tenía un un doctorado en la Sorbona de París entonces lo que no soy es vulgar o sea los chistes de 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 poveda algunos eran bueno a poveda lo han corrido varias reuniones por por volumen fuerte ¿no? yo lo que hago es el chiste inteligente el chiste de doble sentido mira me acabo de acordar de un chiste que es tan fino porque el este era un concurso donde buscaban gente especializada y esta gente especializada por ejemplo un ingeniero lo estudiaban lo invitaban al concurso y él tenía que ser las respuestas todas en terminología de su profesión y en este concurso escogen a un músico lo estudian como por seis meses y lo llevan al concurso él solo podía contestar en notas musicales mira tú que difícil primera pregunta perro famoso de Broadway de Hollywood la sí correcto la sí usted está en su casa en su trabajo y su mujer lo llama mi amor cuando vengas para la casa pásate por el súper y tráeme mantequilla huevos y pan usted que le contesta sí mi sol ahí que bien tercera pregunta usted los otros días lo vi que estaba construyendo una pared que fue lo primero que hizo la mido la mido la mido oígame pero usted también lo veo en las tardes como comiendo una paleta que está haciendo la re la mi la re la mi exacto oígame también supimos que chocó al vecino y le rompió la verja como solucionó el problema el vecino la soldó la soldó correcto muy bien le dice bueno última pregunta ya con esto ganaba el premio nosotros lo hemos investigado usted tiene más de 50 años usted nunca ha trabajado en su vida usted es un vago y vive todavía en la casa de sus padres que puede decir usted de esto dice si sostenido si sostenido si sostenido viste que fino es si no 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 totalmente por favor vamos a hacer un podcast un versus Juan Carlos Tapia versus André Poveda André Poveda de verdad que sí pero si es chiste fino no me aguanta si es fiste grosero el me saca si 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 que yo me especializo mucho en chiste fino gracias por acompañarnos tiene que invitarlo en sus estudios maravilloso ahora viene la ronda de autógrafo de los libros y la vaina con mucho gusto ¿la ha pasado bien? si muy bien este libro se lo voy a regalar a muy bien acá y este te lo voy a dedicar porque este parece que le arrancaron la primera página donde se dedica pero te la dedico tiene igual igual exactamente igual y le hace invita a la gente a comprar el libro y donde lo venden ah no bueno yo pensé que ya todos lo saben en la en la farmacia de los 50 sucursales de Super 99 no pregunten en la caja vayan directo a la farmacia ahí donde se vende porque Super 99 no vende libros correcto entonces pero esto es una cosa especial que ellos hicieron porque es mi libro soy y él es mi cliente de X años así es sigan comprando el libro así es la venta está muy bien y espero que vaya mayor y para la feria del libro voy a estar en un stand junto a mi hermana que es la escritora que más libros venden en Panamá Rosmeri Tapia pero Rosmeri Tapia es su hermana si mi hermana Rosmeri 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 tiene una obra que se llama Roberto por el Buen Camino claro todos los panameños leyes el libro ella convivió ella convivió con la pandilla la persona con pandilla porque esta es la historia de un pandillero que se claro reincorpora a la sociedad y ese libro en Panamá ha vendido más de 130 mil ejemplares que para Panamá es un récord creo que eso es como obligatorio en las escuelas leer ese libro nosotros vamos a tener un stand en la feria del libro de MacPherson que es una editora esto es editado en Panamá ojo esto es una editora panameña ya eso demanda a otro país hacer ya eso pasó el tiempo vamos a darle trabajo a la gente que trabaja en nuestro país en MacPherson la mitad va a ser de MacPherson y la mitad de los Tapia va a estar Rosmeri con 10 obras de ella entre esas la última que ha escrito y voy a estar yo y ahora me salió mi hija que también escribió su libro mi hija mayor Lía Malena Tapia que ella es coach pero ella va a estar con otro editorial ok también en la feria del libro pero bueno nos picó nos picó la y yo creo que siempre dicen que todo hombre debe sembrar un árbol escribir un libro y algo más no sé si algo más no lo sé a lo mejor lo dejo a la discreción a la inglesa a las demás personas ahora este muchacho es parte del alma de este programa definitivamente esa es la estrella del programa nunca me han asustado tanto introducción como me y eso y eso que le digo señor Tapia prepárense oye que horror así me voy bueno que mejor salía que él también óyeme gracias no gracias a ustedes muchas gracias a comprar el libro clásico listo ahora sí ahora chau chau chau